Y esta es la manera habitual como la Corte funciona. Entonces, ahora, formalmente, se abre esta sesión pública sobre excepción preliminar y eventuales fondos, reparaciones y costas en el caso González y otras, Campo Algodonero versus México. Paso la palabra al señor Secretario para que realice las precisiones pertinentes. Gracias, Presidenta. Los fotógrafos tienen tres minutos para hacer sus tomas, después de las cuales deberán retirarse de Estado. Muchas gracias. El propósito de esta audiencia pública es escuchar las declaraciones de los testigos propuestos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes de las presuntas víctimas y por el Estado de México, y las peritas propuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado de México. Así como los alegatos finales orales de las partes sobre la excepción preliminar y sobre los eventuales fondos, reparaciones y costas. Los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son Florentín Meléndez, comisionado, Elizabeth Abimerget, secretaria ejecutiva adjunta, Juan Pablo Albán, Rosa Celorio y Fiorella Melzi, asesoras. Los representantes de las presuntas víctimas son Alfredo Limas Hernández, representante, Andrea de la Barrera, representante, y Andrea Medina, representante, Ariel Dulitsky, David Peña, Emilio Ginés, Héctor Faúndez, Héctor Pérez, Ivón Mendoza, María del Carmen Herrera, María Edith López, Carla Michelle Salas, y Sonia Josefina Torres, todas asesoras. Los representantes del Estado de México son Alejandro Negrín, agente, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería Mexicana, Mario Leal Campos, asesor y embajador de México en Chile, Patricia González Rodríguez, agente alterna, procuradora general de la Justicia del Estado de Chihuahua, Mauricio Montes de Oca Durán, asesor, director general adjunto de Investigación y Atención de Casos de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Víctor Manuel Uribe, asesor, consultor jurídico adjunto de la Cancillería Mexicana, Arturo Lincoln Baeza, asesor, subprocurador de Derechos Humanos y Atención de Víctimas del Delito del Estado de Chihuahua, Pablo Navarrete Gutiérrez, asesor, coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Mujeres, Carlos Garduño Salinas, asesor, director de Derechos Humanos de la Procuridad General de la República, Fernando Tiscareño Luján, asesor del Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, José Ignacio Martín del Campo, asesor, director del área de Litigia Internacional en materia de Derechos Humanos de la Cancillería Mexicana, Jimena Mariscal de Alba, subdirectora del área de Litigia Internacional en materia de Derechos Humanos de la Cancillería, David Ricardo Uribe González, asesor, jefe de Departamento del área de Litigia Internacional en materia de Derechos Humanos de la Cancillería, Luis Manuel Jordán Piña, asesor, jefe de Departamento de Litigia de la Consultoría Jurídica de la Cancillería, y Carlos Jiménez Zamudio, asesor, encargado del área de Política Internacional en materia de Derechos Humanos de la Embajada de México en Chile. La Corte escuchará inicialmente a los testigos y a las peritas, quienes podrán ser interrogados por las partes. Posteriormente, los representantes de las partes podrán exponer sus alegatos orales sobre la excepción preliminar y los eventuales fondos, reparaciones y costas. Se pide a los comparecientes que se expresen lente y claramente para facilitar la labor de los intérpretes. Solicito al señor secretario llamar a declarar a la primera testigo, tomar sus datos, realizar las prevenciones pertinentes. Irma Monreal Jaime. Buenos días, señor testigo. Le solicito manifestar ante la Corte su nombre. Buenos días. Mi nombre es Irma Monreal Jaime. Nacionalidad. Mexicana. Lugar de residencia. Frenillo, Zacatecas. O no, Ciudad Juárez. Gracias. La testigo deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten y evitando dar opiniones personales. Se informa la señora testigo que fue citada para declarar sobre su supuesta historia de victimización a raíz de la alegada desaparición de su hija, las gestiones realizadas, las presuntas violaciones de que fue objeto por parte de las autoridades mexicanas, su respuesta, actitud y los daños acocionados, el supuesto, tortuoso y confuso proceso de identificación de su hija Esmeralda, la conducción de las investigaciones, los alegados obstáculos y la denegación de justicia, la conducción del fondo creado por la Procuraduría Estatal y la Procuraduría General de la República, las repercusiones en su vida y la de su familia con motivo del presunto proceso de victimización, el manejo de los otros apoyos dados por el Gobierno, la alegada falta de acceso a la información, la supuesta ausencia de asesoría y apoyo jurídico para impulsar las investigaciones, la alegada negligencia de las autoridades, el proceso que tuvo que vivir para lograr acceder al sistema interamericano de derechos humanos y la presunta presión de las autoridades. Se informa a la testigo que de acuerdo con el artículo 51 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones o dictamen rendidos ante la Corte. Solicito a la testigo que se ponga de pie para que la Presidenta le tome el juramento a rigor. Buenos días. ¿Jura o declara solemnemente, por su honor y en conciencia, que dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Claro que sí. Juro. Gracias. Asiento. Gracias. Doy la palabra, entonces, a la Comisión Interamericana y solicito al señor delegado indicar a la Corte el nombre de la persona que hará el interrogatorio. Muchas gracias, señora Presidenta. En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a proceder a hacer el interrogatorio la abogada Rosa Celorio. Adelante. Gracias, señora Presidenta. Con su venia comienzo el interrogatorio. Buenos días, señora Irma. Buenos días. ¿Podríamos comenzar relatando, que nos relate brevemente a la Corte, cómo estaba compuesto su grupo familiar para la época en que desapareció Esmeralda y quién era su hija, a qué se dedicaba? Mi familia estaba compuesta por siete hijos y yo. Esmeralda era una niña de 15 años, una niña maravillosa, llena de ilusiones, llena de alegría porque le estábamos preparando su fiesta de quince años. Ella trabajaba de sirvienta en una casa. Ella sale a su trabajo a las siete de la mañana, su salida era a las cuatro de la tarde. Ella sale de su trabajo a las cuatro de la tarde y de ahí no se volvió a saber nada. Hasta los nueve días que aparece ella muerta, violada, mutilada y tirada entre basura. Cuando yo voy a hacer denuncia de desaparición, las autoridades me dicen que no la pueden dar como desaparecida hasta las 72 horas. Que primero la busque con sus amigos o con su novio, porque así son todas. No está desaparecida, anda con el novio o anda con los amigos de vaga. Cuando mi hija no era una vaga, mi hija era una niña. Una niña estudiante y trabajadora, luchadora por sobresalir adelante y ayudarme a mí, que soy su madre, a salir adelante junto con sus otros hermanos. Porque su idea de ella era poder trabajar, ganar dinero y pagar el estudio a sus hermanos y tenerme a mí como una reina. La cual, desgraciadamente, no lo logró. Señora Irma, ¿cómo se refirieron las autoridades a su hija cuando trató de presentar la denuncia de desaparición? Las autoridades siempre dijeron que eran unas niñas vagas, que si les pasaba eso era porque ellas se lo buscaban. Porque una niña buena o una mujer buena está en su casa. Claro que sí, todas mujeres buenas. Lo que pasa es que hay necesidades. Mi hija no tenía un chofer a la puerta de la casa con un auto para que la llevara ni a su escuela ni a su trabajo. Por necesidad tenía que andar en la calle, no por gusto. ¿Cómo se enteró del hallazgo de los restos de su hija? Por medios de comunicación y compañeros de mi trabajo. ¿Usted fue llamada a reconocer los restos de su hija por las autoridades? No, jamás. ¿Y en qué estado se encontraban los restos? Los restos de mi hija. Yo no le puedo decir al momento cómo estaban porque a mí jamás se me permitió ver el cuerpo de ella. Aún cuando yo estuve en el SEMEFO para identificar el cuerpo de mi hija, una manera muy cruel porque me meten hasta el SEMEFO, me llevan hasta la mesa donde estaba ella tapada con una sábana y nunca me permitieron, aún aunque yo le suplicaba que de perdido me dejaran ver una mano o un pie de mi hija. Era tanto lo que ella y yo estábamos unidas que yo solamente con eso pedía, una mano, una mano o un pie para poder identificar a mi hija y no se me permitió. ¿Sabe qué fue lo que hicieron? Me aventaron la ropa, toda llena de sangre, toda rota encima del cuerpo, pero el cuerpo jamás me lo mostraron. Cuando yo se lo suplicaba llorando, hasta de rodillas se los explicaba yo al forense que me permitiera ver a mi hija, que me quitara esa angustia que había durado largos nueve días y aún no se me permitió, aún así. Me piden que vaya ante las autoridades a sacar un permiso, una orden para podérmelo mostrar, lo cual no lo necesitaba porque yo era la madre y tenía todo el derecho. Mis hijos van y sacan ese permiso y ellos van y la identifican igual, una manera muy cruel, porque a mis hijos nada más les muestran lo que es el rostro, que ella no tiene pelo y no tiene rostro, no tienen absolutamente nada. O sea, ¿qué era lo que ellos pretendían o querían? Impresionar a mis hijos y decir sí es. Mis hijos eran unos jóvenes que no llegaban a los 20 años, que jamás se habían imaginado ver un cuerpo así. En nueve días a su hermana jamás se la imaginaron verla así. ¿Cuál ha sido la respuesta y actitud de las autoridades en la investigación de los hechos, antes y después del hallazgo de los restos de su hija? La actitud de las autoridades ha sido muy mala, al menos para mí y para muchas madres, porque las autoridades nunca se han dignado ni siquiera a llamarnos, al menos a mí jamás, en lo que van casi los ocho años, a decirme, señora, aquí están las investigaciones. Sí, muchas veces me han dicho, estamos investigando, hay líneas que seguir muy buenas, pero hasta ahorita no me han dado más allá de lo que siempre me han dado. ¿Usted ha visto alguna diferencia entre cómo las autoridades la trataron durante la primera fase de la investigación y los últimos años? No, es la misma. Es la misma que de todo me tengo que enterar yo por medios de comunicación. ¿Usted u otros miembros de la familia, de su familia, han tenido o han sufrido consecuencias relacionadas con este proceso de conseguir justicia? Sí, un hijo. Mi hijo antes siempre me seguía, siempre andaba conmigo, él siempre estaba conmigo ante las autoridades. Él tenía fuertes discusiones en ese entonces con la persona que estaba como encargado de fiscalía. Hacía muy fuertes discusiones mi hijo, con mucho coraje les reclamaba a él porque no se hacía justicia, porque no se hacía investigación. A él le toman las placas de su carro en fiscalía, ahí en la procuraduría. Le toman fotos porque lo vimos, nosotros lo vimos y varía gente, no nada más vimos nosotros. Le toman fotos a un carrito que él traía. A menos de un mes lo paran en un semáforo, él está parado, llegan dos camionetas de judiciales, dos de la policía municipal, lo bajan sin motivo alguno, mi hijo no estaba tomado, él iba de su trabajo, lo golpean, le quitan su carro, me lo dejan horriblemente golpeado, le destrozan su boca, su cara. Yo pido, voy y levanto una denuncia, le hacen un estudio médico a él de cómo lo dejaron. En esa investigación nunca se supo nada, hasta un año después, que encuentran su carro de él en un corralón que tenían unos judiciales atrás de la procuraduría, totalmente desmantelado su carro de mi hijo. Y nunca se hizo investigación y nunca supimos nada. ¿Usted fue llamada a declarar por las autoridades y en cuántas ocasiones sí fue llamada? En varias ocasiones, pero nunca se hizo nada. ¿Usted ha sido informada por las autoridades de alguna persona que haya sido sancionada por la desaparición y muerte de su hija? No, de los que están en procuraduría, no, de los del gobierno, no. ¿Y ha sido informada de algún funcionario público que cometió, que estuvo involucrado en las irregularidades de este caso, que haya sido sancionado? No, o sea, yo creo que todos los que estaban ahí en ese entonces estuvieron involucrados. Pero de que yo esté enterada que los hayan sancionado, jamás. ¿Nos puede relatar un poco más de detalles sobre el proceso de identificación de su hija y lo que ha significado para su familia? El proceso de identificación de mi hija se hace en hasta los cuatro años que yo pido una exhumación y un ADN por las antropólogas. Ese proceso fue muy difícil para mí y para mi familia, porque volvimos a vivir un funeral, una exhumación. Yo en varias ocasiones estuve a punto de quitarme la vida, porque para mí la vida no tenía sentido, porque yo no veía justicia, yo no veía nada. Entonces, para mí no tenía razón la vida. Mis hijos, dos más pequeños, igual, se quitaron, se intentaron quitarse la vida, estuvieron internados. Mi hija, que era una niña de 11 años en ese entonces, ella pegaba pesquisas, nos dibujaba a todos y pegaba pesquisas por toda la casa, porque ella tuvo que elaborar esta pesquisa, que las autoridades nunca me elaboraron una pesquisa. Esta es la pesquisa que yo anduve pegando por toda la ciudad, elaborada por mi hija, como la pueden ver, con muchas faltas de ortografía, porque era una niña de 11 años. Esta es la pesquisa que mi hija hizo. ¿Nos puede describir los principales obstáculos que ha enfrentado en el proceso de conseguir justicia por los hechos, por la muerte de su hija? Disculpe, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿Los principales obstáculos, las principales dificultades que he enfrentado en el proceso de conseguir que se identifique a quien es responsable por la muerte de su hija? O sea, un obstáculo que las autoridades me pusieron fue de una ayuda económica, que se me dijo que si yo insistía en exhumar el cuerpo y en tratar de querer el ADN, esa ayuda económica no se me iba a dar. Mi respuesta fue, no me importa. Nunca he tenido ese dinero y si no lo tengo, no me importa. Pero yo quiero la exhumación y quiero la identificación de mi hija. Ese dinero no se me entregó hasta después de que se me entregan los resultados de las antropólogas del ADN. ¿En algún momento las autoridades le informaron a usted que habían capturado responsables en este caso? Sí, los primeros supuestos culpables que se juzgaron y se sentenciaron y que al ir a preguntar yo por las investigaciones, siempre las autoridades me contestaban qué es lo que quiere, señora, si los responsables de la muerte de su hija ya están ahí. Lo cual no era verdad, porque a los cuatro años los dejan salir. Uno muere ahí, el otro lo dejan libre. Ahorita hay unos supuestos responsables que las autoridades no me han sabido decir o no me han querido decir de voz propia, sino que yo me tengo que enterar siempre por medios de comunicación de lo que hay. Estas personas que tienen ahí, supuestamente, lo están culpando por una sola muchacha de las que aparecen en el campo algodonero, lo cual a mí se me hace pues ilógico, porque si son ocho cuerpos, ¿cómo puede ser posible que nada más lo estén sentenciando por una? Y que mi hija tenga un asesino diferente. O sea, cada una de ellas tuvo un asesino diferente y por casualidad las fueron a dejar ahí a las ocho. O sea, será mucha mi ignorancia, no sé, pero no entiendo. Y el que están investigando como que es el culpable de la muerte de mi hija, está libre. Entonces, ¿cómo es eso? Que ya tienen unos culpables por la muerte de las ocho muchachas del campo algodonero. ¿Usted tiene confianza de que las autoridades van a poder identificar y sancionar a los verdaderos responsables de la muerte de su hija? No, no tengo confianza. ¿Por qué? Porque si ellos quisieran sancionar o quisieran… Ellos no se van a investigar entre ellos mismos. Aquí los responsables son desde lo que es el presidente, el gobernador, la procuradora y los que le siguen a la procuradora. Ahí son los responsables ellos porque siempre han permitido que pase esto y que siga pasando. Entonces, la confianza en ellos no la tengo. ¿Usted ha recibido algún tipo de asistencia legal de las autoridades? No, jamás. Jamás he tenido ningún tipo… O sea, tengo que son mis abogados que de las autoridades no he tenido jamás. Muchas gracias, señora Irma. Sería todo, honorable presidenta. Muchas gracias. Le doy la palabra entonces a los representantes de las presuntas víctimas. Muchas gracias. Buenos días, señora Irma. Buenos días. ¿Podría relatarnos cómo se sintió usted, cómo se sintió usted cuando se enteró de la desaparición de su hija y el posterior hallazgo de su cuerpo? ¿Cómo me entero? ¿Cómo se sintió? Bueno, ¿cómo me sentí? Pues sentí morirme. Sentí morirme, nunca me imaginé que… Nunca me imaginé que mi hija y mi familia algún día fuéramos víctimas de lo que tantos años había estado pasando en Ciudad Juárez. Me sentí morir en ese momento. ¿Sus hijos, qué pasó con sus hijos? Mis hijos estaban destrozados, no alcanzaban a entender ni a comprender lo que estaba pasando. O sea, nadie comprendíamos lo que estaba pasando en ese momento. No entendíamos, realmente no entendíamos. ¿Cómo le afectó a usted y a sus hijos su relación, el enterarse del asesinato, tortura y desaparición de su hija Esmeralda? ¿Cómo nos afectó al punto de casi volvernos locos todos? Todos con ganas de suicidarnos, con ganas de no seguir adelante, con ganas de… no sé, de muchas cosas, pero lo que menos queríamos en ese momento era seguir la vida. ¿Qué es lo que quería hacer Esmeralda? ¿Cuáles eran sus sueños? Esmeralda quería estudiar, tener estudios, tener un título, llegar a ser una persona de bien, productiva para mí, para sus hermanos, llegar a hacerme una casa, llegar a tenerme todo, como ella siempre decía, mamita, yo la quiero tener como una reina. Ahora usted se merece que yo le dé, por lo que tanto usted me ha dado. Cuando usted se entera de que es liberado uno de los inculpados, ¿qué le pasó a usted y qué le pasó a su familia? Mis hijos estaban enojadísimos, yo me enfermé, era tanta mi impotencia y tanta mi desilusión, que yo veía perdido todo, ¿por qué? Porque como les decía, ellos siempre me decían, ¿qué es lo que quiere? Ahí están los culpables, con esos culpables se acabó, o sea, porque cuando ellos estuvieron, pues ya no había investigaciones, como ya tenían los culpables, ¿verdad? Entonces, todos esos años que ellos tuvieron como culpables, no hubo investigaciones y con lo único que me tapaban la boca, ahí están los culpables, ¿qué más quiere? ¿Y qué podía hacer yo si ellos eran lo único que me decían, aquí están los culpables? Usted quiere venir a revisar el expediente, venga y revíselo aquí, donde están todas las pruebas y todas las evidencias de que ellos son los culpables. Eso es lo que se me decía siempre. Señora Irma, usted narró al inicio que no estaba segura sobre la identificación del cuerpo que le habían entregado a las autoridades como el de Esmeralda. ¿Cómo se entera usted de que el cuerpo que le entregaron efectivamente era el de Esmeralda? Yo me entero primero por medios de comunicación, como siempre, por medios de comunicación, las autoridades están dando la identidad ya de los cuerpos que se les habían hecho los estudios forenses. Yo voy y pregunto y me dicen, no, es que no han llegado todavía los estudios. Yo le hablo a las forenses, les hablo y ellas me dicen, Irma, no, nosotros no hemos entregado todavía aún esos estudios. Nosotros les dijimos que tuvieran la plena seguridad que cuando se entregaran y estuvieran esos resultados por nosotros y a ustedes de voz propia se iban a enterar de que esos resultados ya fueran positivos o fueran negativos. Aún así, las autoridades ya estaban manejando una vez más los nombres de las identidades de los cuerpos. después, meses atrás, vienen las antropólogas y ellas nos citan a la reunión y ellas nos entregan los resultados que afortunadamente en ese entonces sí fue positivo el ADN de mi hija porque las autoridades de México nos habían hecho tres ADN y jamás llegó un ADN, jamás, porque echaron a perder las muestras, otras las perdieron y nunca se hizo un ADN por las autoridades mexicanas. Señora Irma, ¿usted recuerda en qué año se logró la identificación confirmada del cuerpo de su hija? En el 2004. En el 2004. Señora Irma, ¿qué implicó para usted el enterarse que el cuerpo que le había sido entregado era efectivamente el de Esmeralda? Pues mucho dolor, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, tranquilidad, tranquilidad de la cual yo ya no me iba a estar pensando en dónde está mi hija, qué le están haciendo, está sufriendo, me las… Una cosa dolorosa, pero tranquilizante para mí también, porque yo me pasaba las noches sin dormir, yo me pasaba las noches imaginándome lo que a mi hija le hicieron, cómo me la violaban, cómo me la… torturaban, era una cosa horrible, horrible, que yo no podía dormir por estar imaginando, igual de igual manera, esperándola. Yo tenía la esperanza y la ilusión que mi hija iba a aparecer, que algún día que yo llegara de mi trabajo, así como me dijeron, Esmeralda no aparece, Esmeralda no llegó, que me iban a decir, Esmeralda, aquí está, Esmeralda ya apareció, la cual no logré. Señora Irma, si no estaba segura de que el cuerpo que le entregaban las autoridades en el 2002 era el de su hija, ¿por qué recibió el cuerpo? Yo lo recibo porque yo sentía que si no recibía ese cuerpo me iba a volver loca y no iba a poder luchar más por ella y por los que me quedaba. Yo sabía que si ella era mi hija ya la tenía ahí, que si no era mi hija igual, ese cuerpo no iba a ir a dar a la fosa común si no tenía una familia. Yo le iba a dar cristiana sepultura aun que no fuera mi hija. Señora Irma, usted sabe que el Estado mexicano ha aceptado una parte de su responsabilidad. ¿Eso es suficiente para usted? No, no es suficiente. ¿Cómo va a ser suficiente? Son ocho años. Ocho años de dolor y desesperación. Tanto mía como de mi familia, ¿cómo van a ser suficientes? Yo le pido al gobierno mexicano que se pongan, no, ocho años, que se pongan un minuto en mi lugar y que pongan a una de sus hijas en el lugar de mi hija y se imaginen lo que mi hija vivió, lo que mi hija pasó. Eso es lo que yo les pido a ellos para que puedan entender lo que yo he vivido estos largos ocho años y lo que mi familia está viviendo. Nada más eso les pido. Si ellos se están tomando en cuenta nada más unos cuantos años, yo les pido eso, nada más, que se pongan, no ocho años, unos cuantos minutos. Señora Irma, usted comentaba con las preguntas de la representante de la Comisión Interamericana sobre el Fondo de Apoyo a Víctimas. ¿Podría comentarnos en qué consistió ese ofrecimiento por parte del Estado mexicano? Ese ofrecimiento era de que yo no hiciera ADN ni pidiera la exhumación para yo poder tener ese dinero, lo cual ese dinero sí lo acepté y sí lo gasté porque he tenido muchas necesidades, he tenido muchos gastos a partir de que Esmeralda desaparece. Hemos hecho un montón de cosas pero no lo acepté antes ni con la condición de no exhumar el cuerpo ni de no tener el resultado del ADN. A mí ese dinero en ese momento no me importaba porque yo lo que quería era tener la seguridad de que era mi hija. Yo quería tener la satisfacción de decir sí es mi hija, mi hija no la tienen secuestrada, no la están violando, no la están torturando, esa era lo que yo quería tener la seguridad de que el cuerpo que yo tenía y había recibido era el de mi hija. Señora Irma, ¿alguna vez ha sentido usted que a una de sus hijas o familiar le puede ocurrir lo que le pasó a Esmeralda? Sí, ya estuvo a punto de ocurrirle a una nuera, estuvieron a punto de levantarla dos veces cuando venía de su trabajo, en una ocasión a ella sola, en otra ocasión a ella y a mi hija la mayor venían de su trabajo, las quisieron levantar en un carro blanco, tres hombres encapuchados, yo fui y puse denuncia las dos veces, mis hijas declararon mi nuera y mi hija, en una ocasión mi nuera hizo un retrato hablado y jamás se hizo nada ni se ha hecho nada. Entonces, ¿cómo voy a tener yo confianza ante las autoridades mexicanas? Sí, no han hecho nada ni antes, ni después, ni ahora, no han cambiado, siguen igual. ¿En qué año ocurrió eso, señora? Hace dos años, la primera vez que atacan a mi nuera, es un año después de que pasa lo de Esmeralda, esta segunda vez que era mi nuera y mi hija que venían las dos juntas, hace dos años, no hace mucho, hace dos años, trataron de levantarlas en un carro, tres hombres se bajan del carro, ellas se echan a correr entre las casas, me llaman a mí por teléfono, vamos y las recogemos, vamos y buscamos el carro, no hay nada, llamamos al 060 y nos piden placas, nos piden las características de las personas del carro y todo, en eso, y dicen, no se vaya, ahí estaremos, nos vamos a esperar, a esperarlos hasta que ellos lleguen, nunca llegan, nunca llegan, ¿a qué nos íbamos a esperar si sabíamos que no van a llegar? Entonces, todo está igual y tengo miedo, tengo mucho miedo, tengo una niña todavía, tengo mi hija, la mayor, mi nuera, nietas y sí tengo miedo. Señora Irma, ¿qué siente cuando se entera que otra niña ha desaparecido o sea reportado como? Yo me vuelve a abrir la herida de lo que no hace raro y no hace nada, no hace nada por evitar que sigan desapareciendo más jovencitas y no lo van a hacer, jamás lo van a hacer porque no es una de sus hijas. Yo les quiero decir aquí que ¿cómo puede ser posible que den 72 horas para dar como desaparecida a una jovencita si hace dos años al alcalde de Ciudad Juárez le robaron una camioneta y bastó con tronar los dedos para decir en menos de 24 horas quiero que aparezca esa camioneta y la camioneta apareció. ¿cómo puede ser posible que para dar como desaparecida a mi hija y a todas las niñas den 72 horas y no hagan nada aun cuando pasen las 72 horas? O sea, para ellos vale más una camioneta o un carro que la vida de una hija, claro, porque esa hija es mía y de otras familias pobres que no tienen dinero ni tenemos que tronar los dedos para que aparezcan ellas. Ese es mi coraje y mi impotencia ante las autoridades mexicanas y se los digo aquí presentes y díganme que estoy mintiendo, díganmelo. Señora Irma, ¿qué le pediría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo le pediría que las cosas que se tomen medidas de prevención, que no hay más jovencitas desaparecidas ni asesinadas, que más sabiduras como yo y como mi familia no tengan que vivir ni tengan que sufrir lo que nosotros estamos viviendo y sufriendo. Eso es lo que yo les pediría, que se compadezcan del dolor que uno está viviendo, porque fue un pedazo de mi vida, de mí, lo que me arrancaron, no fue un auto, no fue un animal, fue mi hija. Eso es lo que yo les pido y es lo que yo espero, que las cosas se cambien y no vuelvan a suceder como está sucediendo hasta hoy en día las desapariciones de cientos de jovencitas. Eso es lo que yo espero de ellos. ¿Y para usted? Para mí, para mí la justicia, los culpables de la muerte de mi hija, desde lo que son las autoridades hasta los culpables de la muerte de mi hija, eso es lo que pido y lo que siempre les he pedido, una cosa a la cual no tenga yo derecho, la justicia por la muerte de mi hija y los culpables, eso es lo que yo pido. Muchas gracias. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señora representante. Le doy ahora la palabra al Estado. Solicito al señor agente indicar a la corte quién va a conducir el interrogatorio. No tenemos preguntas, señoría. Muchas gracias. Pregunto a los jueces de la corte si quieren formular alguna pregunta. Jueza Álvarez González, jueza Abreu, jueza Macaulí, juez Franco, juez Ventura Raúl, juez García Sellán. No. La corte no tiene preguntas que hacerle a la testigo. Le doy las gracias y le agradezco realmente mucho su presencia y su declaración hoy aquí ante nosotros y puede retirarse. Gracias. Solicito al señor secretario llamar a declarar a la próxima testigo tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Joséfina González Rodríguez. Buenos días. Buenos días. Le solicito a la señora testigo manifestar ante la corte su nombre. Bueno, le solicito por favor manifestar ante la corte su nombre. Me llamo Joséfina González. Nacionalidad. Mexicana. Lugar de residencia. Torrionco Aguila. La testigo deberá limitarse deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten y evitando dar opiniones personales. Se informa la señora testigo que fue citada para declarar sobre las diversas gestiones realizadas por la familia de Claudio y Bet en el periodo inmediato posterior a su alegada desaparición la respuesta y actitud de las autoridades frente a tales gestiones, la conducción de las investigaciones en el ámbito interno tras el hallazgo de los restos de su hija, los supuestos obstáculos enfrentados por la familia de Claudio y Bet en la búsqueda de justicia para el caso y las consecuencias en su vida personal y para la familia de las presuntas violaciones a los derechos humanos sufridas por su hija. Se informa a la testigo que de acuerdo con el artículo 51 del reglamento de la corte los estados no podrán enjuiciar a los testigos ni a los peritos ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones o dictamen rendidos ante la corte. Solicito a la testigo que se ponga de pie para que la presidenta le tome el juramento del reglamento. Buenos días. Ahora, solemnemente por su honor y en conciencia que dirá la verdad toda la verdad y nada más que la verdad lo juro. Muchas gracias, asiento. Van a empezar los representantes de este interrogatorio. Doy la palabra entonces a los representantes de la presunta víctima. Gracias, señora presidenta. Señora Josefina, voy a hacerle unas preguntas y si hay alguna que no sea clara usted me dice por favor y quiero pedirle si le relata a esta corte antes de la desaparición de Claudia que nos platique quién era ella y cómo era su familia de usted. Ella era una perdón, era una muchacha tranquila. Ella trabajaba en una maquiladora, ella trabajaba en una maquiladora y este, mi familia era mi mamá, mi hija, otras dos hijas y un hijo que tenía cáncer. Vivían ustedes juntos? Vivíamos en en la casa de mi mamá y tenía otra hija que no vivía con nosotros, que este, que ella vivía en Estados Unidos. ¿Dónde trabajaba Claudia y dónde vivía usted? Claudia trabajaba en una maquiladora cerca del centro. ¿Cómo se enteraron de la desaparición de Claudia y qué hizo para buscarla, señora? Este, nosotros, ella nos, este, ya no regresó a la casa, este, pensábamos que se había quedado estrés y luego le hablé a mi hija que no había llegado a la casa y fuimos a la maquiladora y la habían regresado por dos minutos y, este, entramos con el gerente y entonces nosotros lo empezamos a buscar. Este, fuimos a, a, a esta atención a las víctimas y nos dijeron que tenía que pasar 72 horas porque, como, el lado de Lima, el de ellos que, que a lo mejor se fue con el novio y a lo mejor al rato regresaba pero ella ya no regresó. ¿Ella tenía novio, señora? No, no tenía novio. Ella era una muchacha tranquila. No iba a bailar, no iba a bailar en ninguna parte. ¿Qué día era cuando desapareció? Ella ya no regresó, el 11 de octubre. Ya no regresó ella. ¿Y quién, quién la acompañó a buscarla cuando dice que la buscaron? Cuando empezamos a buscarla nos acompañaron los amigos de nosotros de ahí donde vivíamos en la colonia, mi yerno, mi hija y todos empezamos a hacer rastreos. Empezamos a buscarlas en, en los, en un cerro donde hallaron las primeras muchachas y luego fuimos a Loma de Poleo y, pues nada, entonces íbamos a hacer nosotros otros rastreos. cuando llegamos a la casa ya estaban televisando que había, había unos cuerpos en el Paseo de la Victoria en el Campo de Bogonero. ¿Y qué hizo cuando encontraron el cuerpo de Claudia? ¿Cómo supo que era Claudia? Este, fuimos a la forense a donde las habían llevado y mi hija, la mayor y mi yerno entraron y dicen no es Claudia. Entonces, mi mamá y mi hermana le fueron y ella la reconoció por un, una muela que le había hecho una hondoroncia, un relleno pues de muela y su cabello y tenía poquita piel porque ya no era nada. ¿Y qué le explicaron las autoridades de por qué el cuerpo estaba así? Pues me dijeron que porque el viento, el sol, este, la tierra donde, como era este, donde sembraban algodón, donde regaban, pero este, le dije, pues cómo es posible que se haya desaparecido su piel y todo eso. era delgada y le dije, pero es que ella no tenía ni el mes de haber desaparecido, tenía, no tenía ni el mes cuando, este, pues se les hizo todo, no tenía nada, nomás su cabello. ¿Le dijeron exactamente dónde la encontraron? ¿La autoridad? No, no, nosotros nos dimos cuenta por la televisión porque la autoridad no, no, no se acercaba a nosotros para nada. ¿Y Claudia conocía a las otras jóvenes? No, no las conocía. ¿Cómo sabe usted? ¿Por qué no? Pues no, ella, como les digo, no, ella no salía para ninguna parte, no tenía amistades más que Ana y ahí eran las únicas. ¿Y cómo descubrieron a los responsables del crimen? ¿Cómo descubrieron a los responsables del crimen? ¿Quién le indicó de los responsables del asesinato? Pues, este, pues también, este, nosotros dimos cuenta por la televisión porque ya habían agarrado a los responsables, nosotros fuimos porque la autoridad no se acercó ni siquiera, señora, ya agarramos a los responsables del caso de su hija, no nos dijeron nada, nosotros tuvimos que ir hasta la procuradaria y ya nos dimos cuenta por eso. ¿Y cómo afectó a su familia el asesinato de Claudia? Pues, mi mamá, bueno, yo me afecto mucho, yo me enfermé, mi hija, cambió mucho, mi hermana se puso mala también y todavía tenía un hijo malo de cáncer, ya le afectó mucho y, pues, cuando encontramos a Claudia, a los dos meses se le falleció. Señora, ¿cómo le ha hecho para enfrentar todo esto? Por seguir adelante y por las que me quedan por mis dos hijas, seguir adelante y luchar. ¿Quiénes le han ayudado? ¿Cómo le ha ayudado la autoridad para esto? La autoridad en nada me ha ayudado, no me han, nada, ni siquiera que tienen avances, ni siquiera me mandan a hablar si se ha avanzado algo, nada. ¿Usted creyó que Víctor Javier García Uribe y Gustavo González eran los responsables del asesinato de su hija Claudia? Pues, de un principio sí, pero al ver todo lo que ha pasado con ellos, yo decía que para mí no eran los asesinos ellos. ¿Qué pasó con ellos? Este, pues, él, con Gustavo, pues, él murió y Javier, Javier, Víctor Javier Uribe lo habían sentenciado a 50 años, entonces, yo les dije a la, pues, ayer la autoridad que, que yo quería estar ahí presente y ellos no me lo permitieron cuando lo iban a sentenciar, que lo sentenciaron a 50 años. y después, ¿qué sintió usted cuando, cuando los liberaron porque no eran culpables del asesinato de Claudia? Pues, yo, este, yo no, yo quería que encontraran a los asesinos porque, pues, sentía, me sentí bien porque los dejaron libres porque no eran culpables por su familia que, pues, el otro hombre que se murió, pues, me dio tristeza por su familia y por Víctor, pues, también porque ya estaba libre que después de cuatro años y según lo habían sentenciado a 50 años, me dio gusto que lo hayan de estar libre. ¿Y usted cree que se han respetado los derechos de Claudia? No, no se han respetado para nada, ni a nosotros, no se han respetado. ¿Por qué, señora? Porque para mí no han hallado los culpables y sigue habiendo muchas, muchas chitas desaparecidas. Cuando desapareció Claudia y ustedes pusieron el reporte, ¿cómo le ayudaron a buscar a Claudia? Nosotros, este, pues, necesitamos empezar rastreos y este, poner este, este, fotos de ellas como volantes, este, bueno, pues, este, y preguntando, buscándola en la Cruz Roja, en los hospitales y todo, y ya los volantes con su foto, en todo, en todo, pero, no más. ¿Por qué puso usted su queja en la Comisión Interamericana en febrero, en marzo del 2002? Porque, pues, allá en, en, en nuestro país no nos hacían caso a la autoridad, no, no más decían que se andaban investigando, pero no investigaban nada, ni se acercaban para nosotros, para nada. En las investigaciones actuales, ahora que ya no hay un culpable del asesinato de Claudia, ¿usted cree en los resultados de las averiguaciones? No, no creo nada, porque no han hallado a los culpables o al culpable. ¿Siente confianza en las autoridades actuales para que esclarezcan el crimen de Claudia? No, no se confió ya en ellos, porque dice que están trabajando, que están investigando, y no investigan nada, que ya están investigando, que según ellos están trabajando, pero yo en ellos ya no confío. ¿Cómo la han tratado? Pues, de principio muy amables, muy atentos, pero ya después nos han tratado muy mal. Señora Josefina, ¿algo más que quiera agregar a la corte? Este, pues yo pido a la corte que se investiguen y que encuentren a los asesinos. porque es una impotencia, un coraje y y que para que no haya tantas niñas desaparecidas, porque ahorita hay muchas niñas, niñas de 14, 17 años. y eso es lo que le pido a la corte que ya no haya más, porque yo tengo hijas y tengo miedo que me vuelva a pasar, porque la autoridad no hace nada. Eso es lo que le pido a la corte que se investigue el caso de Mica y de las demás mamás. Gracias, señora. Gracias. Muchas gracias, señor representante de la víctima. Le doy la palabra ahora a la comisión. Gracias, presidenta. Al igual que en el interrogatorio, el testimonio anterior, la abogada Rosa Celorio de la secretaría va a proceder al interrogatorio. Adelante. Buenos días. Con la venia de la honorable presidenta comienzo el interrogatorio. Buenos días, señora Josefina. Buenos días. Quería hacerle algunas preguntas relacionadas a las que han hecho los representantes en torno al proceso de denunciar la desaparición de su hija. Primero, quería empezar preguntándole ante qué autoridades específicas usted denunció la desaparición de su hija. A la atención de las víctimas de la desaparición. ¿Cuántas veces fue? ¿Mande? ¿Cuántas veces fue? Pues íbamos a diario, a diario ahí a ver qué habían investigado posible y decían que sí andaban investigando pero no nos decían nada que nomás se andaban trabajando traían a dos agentes. Entonces, cuando nos llevaron a declarar a una que mandaron a declarar a una amiga de ella, le dijo una gente nomás que no me acuerdo el nombre, los mandaba a Zuliponce a investigar estos casos. le dijo a Ana que a lo mejor se le abalanzaban a los hombres pero no es cierto. ¿Cuántos familiares y amistades fueron a denunciar la desaparición o a ofrecer información relacionada a la desaparición? Era mi hija, andaba mi hija, mi yerno y mi familia, mi familia, parte mía. ¿Y aproximadamente cuántas veces fueron a denunciar y ofrecer información? A que nos dieran información, pues íbamos a diario, a diario y en veces nos atendía esta Zulima Bolívar y en veces cuando íbamos tenía la puerta cerrada y no nos atendía nomás que nuestros nuestra fuerza eran los periodistas que estaban ahí que señora la están atendiendo o no la están y ya nomás miraban los agentes que iban los reporteros y nos abrían la puerta no señora pásenle mire que esto que el otro pero no nos no nos decían nada más que eso porque miraban a los reporteros ahí era nuestro apoyo ellos en estos intentos de denunciar la desaparición y ofrecer información si nos pudiera hablar un poco más de detalle de exactamente cómo se referían a su hija pues eso que se adelantaba a los hombres que a lo mejor se había ido con el novio le digo pero pues si no tenía ya novio como para mí que que fuera posible que se hubiera ido con el novio pero no ahora voy a pasar a preguntarle un poco sobre el hallazgo de los restos de su hija primero si nos pudiera relatar un poco más sobre el proceso sobre todo pruebas que usted sabe que le hicieron que le hicieron orientadas a lograr algún tipo de identificación este del hallazgo si este pues no me acuerdo perdón como dijo cuando usted tuvo seguridad de que los restos eran de Claudia por eso por como le vuelvo a repetir por el cabello por esa andoroncia pero ya era pura samenta nos hicieron a mí y a mi hija la primera vez prueba de ADN y pasaron como tres meses y vinieron unos no sé algo para hacer otra prueba de ADN nos mandaron a traer de México y luego le dije por si ya nos habían hecho una ¿dónde está? no señora que pues que se perdió que se echó a perder la segunda vez nos dijeron lo mismo y no nos dieron ni una prueba de ADN ¿cómo usted se sintió dentro de este proceso de identificación de su hija? ¿cómo fue el proceso de la identificación de ella? ¿cómo usted se sintió? ¿cómo me sentí? pues muy impotente con mucho coraje porque pues como le voy a decir era porosamente a por hueso pero con mucha impotencia con la autoridad en cuanto a las autoridades per se usted observa o ha sentido una diferencia entre el trato de las autoridades al principio de las investigaciones y en los últimos años sí porque como le digo este nos nos trataban una vez bien otras veces muy impotentes que si estaban trabajando que si esto pero no investigaban nada pero si eso nos decían nos hacían ¿y usted fue llamada a declarar por las autoridades? sí o sea decir lo mismo que le estoy diciendo les volvemos a decir lo mismo repetir lo mismo y y era todo también quería preguntarle un poco sobre información que las autoridades le han ofrecido usted habla un poquito del proceso de Víctor García Uribe Gustavo González Mesa y quería preguntarle un poco más recientemente este ¿por qué VIA ha estado recibiendo información este de la investigación? ¿quién le ha recibido algún tipo de información de las autoridades? pues nunca como le digo nunca nos me mandaban a hablar nunca me informaban nada o yo iba les decía que que avances tenía decían que pues que andaban investigando pero a mi ver yo no tenía ninguna información de ellos ¿y usted ha recibido algún tipo de información no solamente de parte de las autoridades pero por las otras vías que ha descrito sobre algún funcionario que haya sido sancionado por las irregularidades que usted menciona? ¿que han sido sancionados? pues no siguen trabajando bueno bueno para cuando me mandaban a declarar como no me acuerdo el nombre pero es Servín Ángela Talavera y él es el que traeba la investigación Servín que según andaban investigando pero pues no era de diario de diario ir hasta allá hasta donde tenían la fiscalía eran gastos para uno pero era de tiempo de trabajo y todo señora Josefina desde que empezó esta investigación hasta la fecha usted ha visto cambios de funcionarios o sea ha estado en su contacto con las autoridades ha visto cambios o sea han sido distintos funcionarios en este proceso si ha visto cambios de funcionarios pero es lo mismo no cambia nada el tratamiento sigue siendo igual si el tratamiento sigue siendo igual usted ha recibido algún tipo de asistencia legal del estado legal del estado asistencia pues si tenemos asistencia médica tenemos pues ellos pensamos que era una ayuda bueno de buena fe verdad pero ellos nos están dando una ayuda por quincena esos 900 pesos que nos dan eso sirve para pues para nos servía para pues son gastos porque este copias todo eso hemos gastado ruteras pues en eso se nos dan dinero y con eso bueno nos dieron un pie de casa que son 20 metros con algo así está en zona de riesgo está en un basurero este hay un camino que abrieron para allá el camino real está peligroso para allá es una zona de riesgo en la que estaba pues allá usted considera que el apoyo que ha estado describiendo es suficiente que se consideró el apoyo sí pues porque también hubo un fideicomiso que ellos habían dicho que era reparación del año nos dieron a firmar unos papeles para supuesta para ya no seguir este luchando por nuestras hijas para callarnos la boca eso 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 terminamos un papel ¿qué es lo más importante para usted en este momento? este momento que que llena a los culpables eso es lo que pido que se haga justicia ¿y usted usted tiene confianza que las autoridades son capaces de identificar y hallar a los culpables? yo en la autoridad no creo no creo que vayan a hallar a los culpables no creo quería preguntarle un poco sobre para usted qué ha sido lo peor en este proceso lo más difícil como madre lo más difícil pues hay tantas cosas como lo más difícil la impotencia coraje por mis hijas que me quedan eso es lo que ya no quiero que me pase muchas gracias señora Josefina sería todo honorable presidenta muchas gracias señora representante de la comisión le doy la palabra entonces al estado no tenemos preguntas señoría muchas gracias pregunto entonces a los jueces si si tienen alguna pregunta jueza por acá no 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 muchas gracias la corte no tiene más preguntas que hacerle le agradezco su presencia acá y su declaración y puede ahora retirarse muchas gracias hasta luego le pido entonces al señor secretario que llame a la siguiente testigo Benita Benita Monrai Salgado buenos días solicito a la señor testigo manifestar ante la corte su nombre mi nombre es Benita Monarres y soy madre de la hora Berenice Ramos Monarres gracias nacionalidad mexicana lugar de residencia estados unidos la testigo la testigo la testigo deberá imitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten y evitando daros reuniones personales se informa la señora testigo que fue citada para declarar sobre su supuesta historia de victimización a raíz de la alegada desaparición de su hija las gestiones realizadas las presuntas violaciones de que fue objeto por parte de las autoridades mexicanas su respuesta actitud y los daños ocasionados el supuesto tortuoso y confuso proceso de identificación de su hija Laura la conducción de las investigaciones los alegados obstáculos y la denegación de justicia la conducción del fondo creado por la Procuraduría Estatal y la Procuraduría General de la República las repercusiones en su vida y la de su familia con motivo del presunto proceso de victimización el manejo de los otros apoyos dados por el gobierno la alegada falta de acceso a la información la supuesta ausencia de asesoría y apoyo jurídico para impulsar las investigaciones la alegada negligencia de las autoridades el proceso que tuvo que vivir para lograr acceder al sistema interamericano y la presunta presión de las autoridades se informa a la testigo que de acuerdo con artículo 51 del reglamento de la corte los estados no podrán enjuiciar a los testigos ni a los peritos ni ejercer represalias contra ellos sus familiares a causa de sus declaraciones o dictamen rendidos ante la corte solicito a la testigo que se ponga de pie para que la presidenta le tome el juramento de rigor buenos días jura o declara solemnemente por su honor y en conciencia que dirá la verdad nada más que la verdad y toda la verdad sí lo juro gracias siento doy entonces la palabra a la comisión gracias en nombre de la comisión hará el interrogatorio el abogado juan pablo albano adelante gracias señora presidenta con la venia del honorable corte señora benita buenos días buenos días quisiera empezar por pedirle que le relate brevemente a la corte como estaba compuesta su familia para la época en que laura berenice desapareció y como era laura berenice que se dedicaba que le gustaba mi familia se componía de mis tres hijos claudia y bon ramos con cuatro niñas que son mis nietas jorge daniel que es mi hijo y laura berenice y yo mi familia éramos una familia muy unida podíamos platicar de todo laura tenía grandes aspiraciones de ser era una estudiante del quinto semestre de preparatoria ella trabajaba para ayudarme a contribuir para las necesidades que teníamos y estudiaba para lograr hacer médico forense para un día poder darme lo que ella creía que yo merecía así era mi hija alegre buena hija y para mí la parte de toda mi vida igual que mis otros hijos señora benita como supo usted de la desaparición de la hora berenice porque ella no regresó a dormir a la casa después de haber ido a una fiesta de la escuela y que hizo usted cuando ella no regresó inmediatamente cuando ella no regresa yo salgo a buscarla con amigos compañeros de trabajo compañeros de la escuela con mi madre con todos mis familiares con amigos en común de ella y posteriormente voy a la procuraduría del estado a poner una denuncia de desaparición donde la persona al cargo que estaba en ese momento me dijo me dijo que necesitaban 72 horas para declarar a una persona totalmente desaparecida y que no podían hacer nada cuando yo sabía que esos momentos esos instantes eran vitales para que no le pasara nada a mi hija y me pusieron dos agentes para que buscaran a mi hija después de pasar esas 72 horas y cuando yo tengo contacto con ellos ellos me dicen que les pido de favor que me ayuden a poner pesquisas para poder localizarla y me dicen que no porque si a mi hija no le pasaba nada le podía pasar y que si yo iba poniendo pesquisas en cada poste en cualquier parte que yo pusiera otra persona iba quitándolas atrás de mí y que si también la estaba buscando por remordimientos y que agradeciera que ellos me estaban protegiendo yo pregunté en ese momento y sigo preguntando de que me protegieron que me protejan ahora que mi vida es tan difícil y que he tenido que pasar tantos procesos para que mi familia pueda estar un poco bien estos agentes llegaron a insinuarle que su hija se había fugado de casa o que se había ido con un novio o alguna cosa así si en repetidas ocasiones me decían tú tienes que buscarla porque como todas las niñas que se pierden todas las muchachas se van con el novio o quieren vivir su vida solas yo le dije no tiene novio en este momento yo sé que ella no tiene novio porque platicamos bastante y yo quiero que la sigan buscando inclusive recibí una llamada donde me citaban en un lugar que se llamaba Olé es un salón de baile citaban a mi hija y yo me hice pasar por ella fui con estos agentes y les pedí de favor que me acompañaran porque yo tenía miedo y me dijeron no señora es muy tarde nosotros ya tenemos que ir a descansar y usted espere el momento que le toque para buscar a Laura y vaya si usted vaya usted me palmió la espalda y me dijo vaya usted para que se relaje tómese unas heladas a nuestra salud porque nosotros no podemos acompañarla señora Benita como supo usted del hallazgo de los restos en el campo algodonero el 6 de noviembre saliendo yo de mi trabajo llegando a mi casa recibo una llamada donde la gente mira montes me habla y me dice que encontraron tres cuerpos en el campo algodonero y que él me asegura al 100% que el primero que encontró era mi hija usted pudo ver los restos le permitieron ver los restos no no siempre me dije me ponían citas todos los días estuve siempre yendo día y noche a la procuraduría me pedían muestras de sangre para ADN y nunca recibía yo respuesta tuvieron que pasar cinco meses para que me pudieran mostrar el cuerpo de mi hija y no era el cuerpo eran huesos cuando yo sabía que mi hija estaba completa y que estaba su cuerpo estaba cartonado y siempre me decían que tenía que llevar un médico o un dentista los llevaba y nunca nunca los permitieron entrar a ver el cuerpo tampoco en este tiempo en que a usted no le permitían ver los restos otras personas intentaron ver los restos sí inclusive un cuñado mío es médico y le pidió ver el cuerpo y que si les permitían hacer un ADN por nuestra cuenta y les dijeron que no podría contarnos muy brevemente cómo fue el momento en que finalmente a usted le permitieron ver los restos sí fui con la fiscal suplente en ese momento Liliana Herrera y le pedí si acercaba el día de mi cumpleaños yo necesitaba saber si mi hija estaba viva si ella estaba muerta o que estaba pasando y yo necesitaba reconocer ese cuerpo le dije que si yo reconocía ese cuerpo que si me lo entregaba como regalo a mi cumpleaños y me dijo que era muy cruel pero que si el 20 de marzo yo logré entrar al anfiteatro a reconocer los huesos en ese momento les dije que si yo podía hacer lo que yo quisiera ya con ese cuerpo que ese cuerpo ya era mío y me dijeron que si tomé un hueso porque yo iba a mandar a hacer un ADN lo mandé a hacer a San Francisco California y mi sorpresa sería que el siguiente día yo aparecí en todos los medios en los periódicos diciendo madre que se robó un hueso del anfiteatro fueron periodistas a mi casa me habló una persona de la procuraduría y me dijo señora la vamos a detener porque usted recurrió en un delito yo les dije no me robé el hueso pero si tendría que robármelo para saber que era mi hija lo vuelvo a hacer por haber usted tomado ese hueso hubo alguna amenaza de que usted iba a ser enjuiciada procesada sí y inclusive empezaron seguimientos carros identificados tanto por mí como por mi hija Claudia y Bon que nos seguían a todas partes vehículos oficiales de de la PGR ¿Hubo a nivel interno algún intento por parte de las autoridades de hacer un reconocimiento por ADN? Pues se quedó en puro intento porque nunca había reactivos en el Estado de México se perdieron las muestras hasta ahorita yo no tengo un resultado de ADN de las autoridades ¿Y cómo logró entonces finalmente conocer que esos sí eran los restos de Laura Berenice? Yo tuve que llevar el hueso hasta el paso donde me tomaron muestras de sangre se envió a San Francisco después de dos años que yo logré reunir la cantidad de cinco mil dólares que era lo que costaba el resultado del estudio me lo entregaron en el show de Cristina y me dijeron las autoridades que que ese resultado no iba a ser aceptado por ellos porque era un resultado extranjero ¿Cuánto tiempo había pasado desde que desapareció Laura Berenice hasta que usted pudo conocer la identidad de esos restos? Dos años ¿El Estado hizo algún intento por reembolsarle los gastos en que usted tuvo que incurrir para que se haga este examen de ADN? No ¿Cuál ha sido la respuesta y la actitud de las autoridades en la investigación de los hechos tanto antes de la desaparición de Laura Berenice como luego que se encontraron los restos en el campo algodonero? Pues fueron muy nulas aún que yo les llevaba líneas precisas de investigación nunca me hicieron nunca me hicieron caso trataban de darnos mínimas ayudas que no no restablecía el dolor que llevaba yo dentro todo lo que tenía que luchar para seguir investigando y seguir llevándole les llevé dos fotografías de dos personas que después se llamaba Jaime García él era un compañero de mi hija era mesero después supe que él había metido a mi hija a vender a clonar tarjetas otro Jaime que se apellidaba perdón que tenía un apodo del gato él era vecino de mi hija cuando yo le muestro a los agentes esas fotografías le dice mira es el gato y el perico después me doy cuenta por ellos mismos que los que eran eran narcotraficantes esas dos personas y yo no supe que la yo no he sabido que las llamaran a declarar esta conducta esta respuesta de las autoridades en los últimos años ha sido más eficiente ha cambiado es más diligente para mí no porque inclusive yo tuve que salir de mi país porque en alguna ocasión trataron de arrollarnos a mis dos hijos menores y a mí y tuve que pedir asilo a los Estados Unidos porque después de que no buscaron a mi hija yo formé una organización que se llamó Integración de Madres por Juárez que nos unimos varias madres de jovencitas desaparecidas si es cierto que el gobierno dijo te vamos a ayudar me dieron una camioneta que tenía reporte de robo en el estado de Denver, Colorado y la nacionalizaron para que yo pudiera traer a las señores junto conmigo para la procuraduría y para donde ellos necesitaran movernos inclusive cuando llegaba el gobernador Patricio Martínez el procurador José Solís siempre me mandaban llamar para que para que fuera a verlos ahí a la procuraduría y no sé no ver ningún ningún avance ningún nada usted recibió asistencia jurídica del estado en todo este proceso de buscar información de investigar no no ellos podrían decir que que recibimos asesoría legal que recibimos casas que recibimos carros que recibimos tantas cosas si es cierto yo recibí una casa pero que yo empecé a pagar que yo hice un contrato de compraventa señora Benita en todos estos años usted ha sido informada en algún momento de que alguna persona ha sido sancionada por lo que le pasó a Laura Berenice pues al principio presentaron a dos personas Víctor Javier no recuerdo su nombre por sus apodos eran el cerillo y la foca nos los presentaron como culpables nos llamaron a ver un video a las 12 de la noche en la procuraduría donde yo inmediatamente me di cuenta que que ellos no eran los culpables Víctor Javier lo lo habían condenado a 50 años de prisión y finalmente le dijeron señor perdone nos equivocamos era inocente y ahorita no tengo nada señora Benita y ha sido informada en algún momento de que alguno de los funcionarios que contribuyó a las irregularidades en las investigaciones que con su omisión impidió que se esclarezcan los hechos haya sido sancionado pues que yo sepa no una última pregunta señora perdón inclusive hubo una persona de de segundo nivel Guadalupe López que cuando nosotros pudimos acceder a ver a a Vicente Fox en los pinos esa persona me dijo que yo no estuviera declarando en contra del gobierno porque bien me estaban dando recursos si si me dieron unos recursos donde yo participé en proyectos productivos y fueron los los apoyos que yo recibí y esa funcionaria me dijo que ella me habían dado esos apoyos pero que viera que ellas no eran hermanitas de la caridad y que no estuviera declarando en contra del gobierno porque ella era una funcionaria de segundo nivel señora Benito una última pregunta en su opinión estos apoyos estas supuestas ayudas ofrecimientos incumplidos y demás son suficientes que es lo que usted espera que la corte le ordene al estado yo espero yo vine hasta aquí buscando una justicia y creo que ellos tienen el poder de hacer que estas autoridades paguen todo el daño todo el proceso que hemos estado llevando no nada más yo mis compañeras y hay otras muchas más madres que que no han tenido el valor o no han podido seguir hablando y yo les pido que sancionen al gobierno mexicano por todo este daño porque no es nada más un daño de que mi hija se perdió nos dañaron a toda la familia mis hijos Claudivón y Jorge Daniel ellos necesitan mucho apoyo psicológico porque le quitaron también una parte una parte que ya no estamos completos también les pido que reconozcan públicamente y que nos nos pidan no una disculpa yo pido un perdón tanto como madre como organización y que sea públicamente así lo mismo para mis compañeras y y para las personas que nos estuvieron representando para todas aquellas organizaciones que que el gobierno ha hecho tanto daño esos funcionarios públicos que nomás están ahí para recibir un pago y no buscar a nuestras hijas no hacer nada porque como dijo la la gobernadora la procuradora no sé si todavía sea procuradora o ya no Patricia que iba a mandar a Guadalupe Morfín para que nos chipleara por favor yo no necesito que me chipleen yo no necesito que me den una palmada de pobrecita yo necesitaba que buscaran a mi hija que me entregaran a mi hija que me entregaran el reconocimiento de que era mi hija o no ahora les exijo les exijo porque no se los puedo pedir se los exijo retruyanme toda mi vida porque mi vida ya no es la misma esto es lo que yo les pido a estas personas que yo sé que tienen el poder para poder hacer que ellos paguen todo el daño todo lo que nos han hecho muchas gracias señora Benita muchas gracias señora presidenta muchas gracias señor representante de la comisión doy entonces la palabra a los representantes de la presunta víctima gracias señora presidenta con su permiso interrogo a la testigo señora Benita en cuántos lugares buscó usted en todos ha habido y por haber en Ciudad Juárez inclusive fui a Flores Magón Chihuahua donde quiera la anduve buscando he salido inclusive internacionalmente donde quiera que me han invitado que me han invitado he llevado la foto de mi hija y tratando de encontrarla donde quiera que ella pudiera estar durante estas búsquedas señora fue acompañada por alguna autoridad mexicana no estuve acompañada de organizaciones civiles o por otras madres que como yo nos acompañábamos señora usted aportó algún elemento algún dato a las autoridades para facilitar el hallazgo de su hija que su búsqueda fuera fructífera sí inclusive les di también unas tarjetas de presentación de un agente de la pgr esteban ramos que él cortejaba a mi hija y nunca lo investigaron yo nunca me di cuenta que que hicieran algo inclusive esas tarjetas entraron a mi casa y las sacaron de mi casa junto con unas denuncias que yo tenía señora Benita usted nos comentó hace un momento que el agente miramontes el día que se encontraron los cuerpos los primeros cuerpos en el campo algodonero le afirmó a usted que tenía el 100% de seguridad de que uno de esos cuerpos pertenecía a su hija le pregunto el agente miramontes le dijo por qué estaba tan seguro de esto no siempre me decía que él estaba seguro y que no estuviera polemizando el caso y que me quedara callada porque si no me pasaba algo me podía pasar incluso cuando hicimos un rastreo las otras madres y yo donde fue que parece que fue en febrero del 2002 que nosotros decidimos hacer otro rastreo encontramos prendas de las niñas una de ellas era el pantalón de claudia y ver la credencial del lector y algunas otras cosas que pertenecían a ella y yo le pregunté a la gente miramontes que si me podría hacer el favor de mostrarme donde es donde había encontrado a mi hija para que estuviera tan seguro que fuera mi hija y me dijo que no ves dijo ahí donde está ese cabello entonces si ese cabello es de mi hija yo te exijo que lo recojas volvió a decirme señora no esté polemizando haga favor de retirarse señora por qué usted y las madres de otras víctimas sintieron la necesidad de ir a rastrear el lugar donde encontraron los cuerpos que les dijeron que pertenecían a sus hijas por qué sintieron esa necesidad si la autoridad ya había hecho su propio rastreo oficial bueno si se puede decir que era rastreo oficial no o que hicieron un rastreo nosotros sentimos la necesidad porque nos mostraban nada más tres prendas para ocho niñas nosotros sentimos la necesidad de seguir buscando aparte de que yo todavía no encontraba a mi hija en ese momento era perdón si la había encontrado pero no todavía no la reconocía en qué momento le avisaron a usted oficialmente que podía ir a reconocer los restos de su hija nunca me avisaron yo fui a buscarlos en varias ocasiones fui una primera vez donde estaba una antropóloga que me dijo que que me podría decir un cuerpo en una tina con agua yo le dije que por qué estaba en agua y me dijo que para que se conservara el cuerpo para el momento que yo lo fuera a identificar seguí yendo la siguiente semana volví a ir acompañada de Liliana Herrera y otros agentes no recuerdo sus nombres pero la misma respuesta no puedes entrar que te van a decir unos huesos en una tina de agua esta vez fueron huesos hasta que finalmente llegó el día el 20 de marzo señora si usted no estaba segura de la identidad de esa osamenta si no estaba segura de que era su niña porque recibió estos restos porque yo sabía que solamente reconociendo ese cuerpo como el de mi hija yo podría saber yo podía tener la libertad de poder hacer un ADN no sé no sé podría para hacer todo lo que ellos no hicieron ellos en algún momento quiero decir la autoridad le tomó pruebas a usted para llevar a cabo exámenes de ADN e identificar los restos de su hija perdón como le dije yo ya anteriormente si me pidieron una prueba de sangre fui a llevarla ese primer intento de ADN las no había reactivos en el DF después ahorita recuerdo que después entregaron un apoyo económico de 136 mil pesos porque estaban midiendo el dolor de nosotros para ellos esa cantidad era representativa porque estaban midiendo el dolor pero yo para recibir esa cantidad yo tenía que desistirme de hacer el ADN fui con Rolando Alvarado que era el comisionado de la PGR en ese momento y me dijo no recuerdo el puesto que tenía en ese momento Connie Velarde y ellos me dijeron vamos nosotros te acompañamos para que te desistas para que te entreguen ese dinero para que puedas cubrir todo lo que tú necesitas esa cantidad no cubría todo lo que yo necesitaba porque yo lo que necesitaba era tranquilidad era saber que en verdad era mi hija y quería a mi hija y todavía la sigo queriendo y porque ellos no me la entregaban porque no me entregaban lo poco ya que podían hacer señora ¿cuánto tiempo pasó hasta que usted se sintió segura de que los restos que le entregaron eran los de su niña? fueron los dos años después pero ya aún ya estábamos siendo perseguidos inclusive a mi hija Claudia Ivón ella se había quedado aquí en se había quedado en México cuando yo me fui a pedir asilo tuvimos que llevar un proceso muy duro tuvimos que estar detenidos yo duré tres semanas con mi niño de cinco años que ahorita él tiene un problema él no puede ver a las autoridades no puede ver un uniformado porque él les tiene pánico mi hija Claudia se quedó en México porque no no podían ayudarnos a todos a la vez se quedó con mis nietas trataron de sacarle a una de mis niñas de siete años de la escuela a ella le pusieron una pistola en la cabeza y le dijeron que se callara que se callara que ella no no siguiera diciendo nada porque si no la iban a quebrar señora porque cree usted que las autoridades llevaron a cabo estos actos de hostigamiento hacia usted y hacia su familia porque a mí no me pudieron comprar nunca porque no me han podido comprar porque aún con todas las cosas que me hacían para tener miedo tal vez les tuve miedo si por eso me fui pero creo que puede más mi búsqueda de justicia señora cuál es actualmente su situación migratoria mi situación migratoria ahorita es como asilada lo mismo que a mis hijos y mis nietas estas hostilidades de las que fue objeto en qué fecha se dieron aproximadas o si puede decir el año desde un principio que mi hija desapareció que fui a poner la denuncia desde ahí yo me sentí atada de pies y manos porque lo primero que me dicen es si a tu hija no le ha pasado nada le puede pasar no podemos ayudarte guarda el dinero que te va a hacer falta después ahora también quiero decirles que el proceso que tuvo que tener mi hija Claudia Ivón con sus cuatro niñas de edades de 11 10 7 y ahorita la más pequeña tiene 3 años estar detenidas durante un para mí es muy largo dos meses estuvieron detenidas y me cobraban una vamos a decir una multa de 1500 dólares que yo no tenía en ese momento mi hijo Jorge Daniel también fue detenido por dos meses y yo tenía que buscar 5000 dólares para sacarlo y yo en ese país no podía trabajar todavía al momento porque no tenía un permiso de trabajo yo tuve que juntar bot en la calle tuve que pedir a mucha gente que me ayudara tuve que vender comida en la calle tuvimos que dormir en la calle tuvimos que estar en un lugar con los indigentes de la calle creo que mi familia no merecía esto creo que las autoridades son tan culpables de de haberme hecho que que yo tuviera que emigrar para proteger la vida de mis hijos y la mía propia señora cuando se tuvo que ir usted del país por esas autoridades hostilidades y cuando se fue su hija Ivonne con sus nietas yo me fui el 27 de octubre no el 4 de septiembre del 2006 y mi hija Claudia Ivonne fue el año pasado que fue cuando ya ella ya no pudo soportar más ella está muy enferma de los nervios le salió una enfermedad de psoriasis que no es más que controlada ya no es curable por los nervios yo misma estoy ahorita en medicamentos no es algo que se pueda curarse se tiene que estar controlando y mi hija hace parece que un año que ya está ya señora sobre las investigaciones del asesinato de de Laura Berenice usted cree que en los últimos años la actitud y el trabajo de las autoridades ha sido diferente al inicio de las investigaciones no sigue siendo lo mismo en Ciudad Juárez se siguen perdiendo niñas y siguen con lo mismo no las buscan lo único que hacen es formar formar grupos de trabajo para ellos para que para que digan que están trabajando y gastar el dinero en personas que no trabajan señora al inicio de su testimonio usted nos comentó cómo era su vida cuando Laura Berenice aún vivía nos puede decir cómo es su vida hoy después de casi ocho años de que desapareció Laura mi vida ahora es incompleta llena 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 de enfermedades de inseguridades porque no tengo una casa donde vivir ahorita si tengo ya el asilo pero no tengo todavía un permiso de trabajo mis hijos tienen su vida pues destrozada Jorge Daniel que ahorita tiene 22 años él es se hizo un chico inseguro solitario encerrado cuando él era un joven bien alegre lo mismo que su hermana mi hija siempre está deprimida siempre cualquier carro que se arrima a las niñas siempre ya está pensando que es alguien que las va a dañar lo mismo las niñas no pueden ver un carro que si están jugando si da un carro vueltas salen corriendo a la casa entonces nuestra vida ahorita no es la misma no se puede acercar ni a la mitad de lo que fue nuestra vida señora Benita como le ha hecho para realizar todos los trámites y gestiones para lograr justicia ante el gobierno federal y el gobierno de Chihuahua así como para tramitar el caso ante la comisión interamericana y luego ante esta honorable corte quien ha cubierto los gastos que han significado todo este proceso que dura ya casi siete años pues en primera instancia fue cuando fue la relatora Marta Alton Aguirre y había una persona que nos informó que iba a venir esta persona para poner una denuncia ante las autoridades internacionales y acudí pero desde el momento como les digo el día que yo acudí a esa a esa cita cuando yo regresé a mi casa ya iba perseguida con personas y no puede decirse una persona en un carro no eran siempre cuatro personas y los carros siempre identificados que eran de las autoridades para gastos siempre se ha costeado por medio de las ONGs que nos han ayudado por nuestros competicionarios que son los que nos han representado y que hasta ahorita pues ellos han sabido como han hecho para traernos hasta acá yo sé que es difícil y que siempre pues venimos limitados buscando siempre la justicia y y ahora que yo estoy aquí le doy gracias a Dios que me permitió al fin estar aquí porque yo tuve que pasar muchos procesos difíciles difíciles para poder estar yo aquí finalmente aquí estoy por último señora Benita tiene usted confianza en que las autoridades mexicanas le llamarán un día y le dirán señora tenemos detenido al responsable del asesinato de su niña de 17 años Laura Berenice no no tengo confianza y yo creo que eso nunca va a pasar y que le quisiera solicitar a esta honorable corte que yo sé otra vez repito que ellos tienen el poder de que estas autoridades aprendan aprendan a trabajar y a respetar a los humildes a la gente que que les damos de comer porque nosotros los humildes somos los que trabajamos para costearles los altos puestos que ellos tienen porque cuando uno empieza a atacar a un funcionario público lo único que hacen es removerlo a otra ciudad y subirlo de puesto no lo castigan lo premian por lo que hacen y eso uno por ser humilde no puede levantar la voz eso piensa uno cuando no conoce sus derechos yo gracias a Dios a trancasos a coscorrones a caídas a levantadas aprendí que soy una mexicana con muchos derechos derechos de defender a mi familia con lo que sea y lo estoy haciendo y le pido a esta honorable corte que nos ayude y que exija a las autoridades mexicanas porque yo soy mexicana estoy orgullosa de ser mexicana pero no de nuestros gobernantes porque son corruptos falsos mentirosos yo no puedo decir este gobernante es bueno este gobernante un día me va a llamar y me va a decir señora Benita aquí está su hija o aquí están las investigaciones precisas hicimos trabajo de todas las líneas de investigación que usted hizo que usted nos trajo porque realmente las investigaciones las hice yo no las autoridades lo único que hicieron es escribir en un papel para decir si estamos trabajando es todo señora gracias es todo señora presidenta muchas gracias señora representante de las presuntas víctimas y le doy ahora la palabra al estado no tenemos preguntas señoría muchas gracias pregunto a los jueces si tienen alguna pregunta jueza Álvarez González jueza Abreu jueza Macaulay juez Franco juez Ventura juez García Sallá bien la corte no tiene preguntas que hacerle le agradezco no tiene no tiene no tiene que hacerle que hacerle la corte no tiene lo mismo que hacerle Gracias. Gracias, señor secretario, y llamar a declarar al próximo testigo tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Gracias, presidenta. Rodrigo Caballero Rodríguez. Buenos días. Buenos días, señor. Solicito al señor testigo manifestar ante la corte su nombre. Mi nombre es Rodrigo Caballero Rodríguez. ¿Nacionalidad? Mexicana, señor. ¿Lugar de residencia? En Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Gracias. Gracias. El testigo deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten y evitando dar opiniones personales. Se informa al señor testigo que fue citado para declarar sobre las diligencias realizadas en la integración ministerial de las averiguaciones por la muerte de Claudia Ivette González, Laura Berenice Ramos Monarrés y Esmeralda Herrera Monreal, durante la segunda etapa de las investigaciones, los resultados obtenidos en dichas indagaciones y las diligencias en procesos y pendientes de desahogar. Se informa al testigo que, de acuerdo con el artículo 51 del reglamento de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones o dictamen rendidos ante la Corte. Solicito al testigo que se ponga a pie para que la señora Presidenta le tome el juramento riguera. Buen día. ¿Jura o declara solemnemente, por su honor y en conciencia, que dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Gracias. Asiento. Le doy entonces la palabra al Estado. Solicito al señor agente indicar a la Corte el nombre de la persona que hará el interrogatorio. Sí, señoría. Lo hará el licenciado José Ignacio Martín del Campo, que es director del Litigio Internacional de la Dirección General de Derechos Humanos de la Cancillería. Adelante. Gracias, señora presidenta, con la venia del honorable Corte. Muy buenos días, licenciado caballero. Buenos días, señor. ¿Nos puede proporcionar su cargo en la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua? Sí, señor. Me desempeño desde el año 2002 como agente del Ministerio Público y desde el año 2005, 3 de enero del 2005, a la fecha como agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para la investigación de homicidios de mujeres en el municipio de Ciudad Juárez. ¿Cuál es la relación con los casos de Claudio Iber González, Laura Benítez Ramos Monárez y Esmeralda Herrera Monreal? Mi relación con los tres casos es que a partir del reinicio o la segunda etapa de las investigaciones, estos tres casos me fueron asignados. Entonces, previamente fui designado para la investigación de estos tres asuntos mediante un concurso de oposición en el que se evaluaron mi experiencia como investigador y mis medianos conocimientos en materia de procedimiento penal. Muy bien. Durante las investigaciones realizadas en torno a cada uno de los casos, ¿estableció usted algún plan de trabajo? Así es. La estrategia en estos tres casos es, como en los demás, es que nos ha tocado participar. Por principio de cuentas, lo que hicimos es partir de la identificación en forma fehaciente de las tres víctimas, basándonos en que hubo previamente un planteamiento por parte de las madres de familia en contra de los resultados o encontrados que había para la identificación de estas. Consecuentemente, lo que se hace es, en el plan de trabajo se involucra la participación de peritos en genética para efecto de determinar la identidad en forma fehaciente de estas tres víctimas. Consecuentemente, el segundo plan, la segunda parte de este plan de trabajo lo es empezar a trabajar individualizando los entornos de las víctimas, esto es entorno laboral, familiar, educativo, etcétera. Muy bien. ¿Qué resultados obtuvieron en el caso de Claudia Ivette González durante el segundo periodo de las investigaciones? En el caso de Claudia Ivette, se pudo precisar que el día de su desaparición, si la memoria no me falla, es el 10 de octubre del 2001, la jovencita acudió normalmente a trabajar a la maquiladora Lear, planta 173, que por haber llegado tarde en el exterior le fue impedido el paso, que se quedó platicando en el exterior mientras los guardias verificaban si podía acceder al interior de la maquiladora. Y bueno, recabamos también un testimonio recientemente de un exagente de la policía ministerial que participa en la investigación de estos tres casos y esta persona nos precisa que la jovencita inconformada por la negativa de haberle impedido ingresar a trabajar se traslada a una segunda planta buscando que se le levantara el castigo. Eso es en torno a estos hechos. Muy bien. ¿Qué resultados obtuvieron en el caso de Laura Berenice Ramos, Monárez, durante el segundo periodo de las investigaciones? Bueno, en el caso de Laura Berenice, se pudo precisar que el día anterior a su desaparición esta jovencita acude normalmente a una preparatoria de lunes a viernes y ese día, era un día viernes, se precisa que abordó… Perdón, le ruego al testigo hable un poquito más lento porque hay interpretación. Perdón. Gracias. Bien. Repito, la jovencita acude a la preparatoria donde estudiaba y no ingresa a la escuela, esto es basado en testimonios, se tiene conocimiento de que aborda un vehículo de marca Ford tipo Bronco II con un color específico y bueno, este vehículo logró precisarse la identidad del propietario, se demuestra que tenía una relación de amistad con la Vícti, con Laura Berenice y se logra precisar que esta persona saca el vehículo de Ciudad Juárez y lo traslada al Sur de la República, logramos precisar que el vehículo lo deja encargado en un poblado del estado de Tlaxcala, en México, consecuentemente regresa y da de baja las placas de este vehículo y logramos el aseguramiento recientemente en el poblado de Calpulalpan, en Tlaxcala y en el interior del vehículo localizamos material sensible significativo consistente en cabellos y propaganda consistente en, es propaganda de publicidad para tarjetas de crédito de cuatro marcas en específico. El vehículo está asegurado y a disposición de la Procuraduría, eso es lo que tenemos. Bien, por último, ¿qué resultados se obtuvieron en el caso de Esmeralda Herrera Monreal durante el segundo periodo de investigaciones? En el caso de Esmeralda se logra precisar que la jovencita acude a trabajar a un domicilio particular, que previo el día de la desaparición, que es un lunes, 29 de octubre del 2001, esta jovencita acude a laborar, pero el día anterior le comenta a uno de sus hermanos que va a salir a comer con un sujeto, le da nombre al hermano, se arregla para la ocasión. De acuerdo a la empleadora de esta jovencita, la jovencita se presenta a trabajar, se retira del trabajo, el empleador del… aquí lo podemos manejar como probable responsable, nos precisa que este sujeto, ese día en que desaparece la jovencita, no acude a laboral, pero sí se le ve en el exterior de la empresa donde laboraba, en donde regularmente interceptaba a la víctima para tener pláticas con ella. Logramos también establecer que el lugar donde se encuentra Esmeralda es un predio que utilizaba este sujeto como camino natural para ir a trabajar con su padre, con su padrastro y también logramos precisar que este sujeto tiene ciertamente denuncia en su contra interpuesta por una hijastra de él, en el sentido de que la estuvo violentando desde que la jovencita tenía nueve años de edad. Eso es lo que tenemos. Bien. ¿Me pudiera explicar entonces cuáles son las diligencias que quedan por practicar en los casos de Claudia y Bet González? En el caso de Claudia y Bet González. En el caso de Claudia, se está reconstruyendo el entorno laboral, porque es un tanto complejo, estamos hablando de una plantilla de personal de más de doscientos y tantos empleados. Por desgracia, la población flotante en Ciudad Juárez y el decrecimiento económico ha obligado a muchas de estas personas a mudarse de la localidad y nos ha dificultado su localización. Nos falta también precisar si esta persona, Claudia y Bet, acude acompañada de la persona con la que se le ve platicando en el exterior de la maquiladora a esa segunda planta en donde tenemos documentado acude para ver si se levantaba el castigo. También tenemos por desahogar un rastreo en la bata que se asocia al levantamiento de Claudia y Bet, esto en el predio, y que está en custodia desde la Oficina de Servicios Periciales en la Ciudad de Chihuahua, esto con la finalidad de determinar si es posible determinar algún perfil por células de escamación en ese objeto. Muy bien. ¿Cuáles son las diligencias que quedan por practicar en el caso de Laura Berenice Ramos Munares? Bien, en el caso de Laura Berenice tenemos pendiente de procesar la evidencia a la que me acabo de referir y que fue localizada en el interior del vehículo bronco que tenemos asegurado. También nos falta por localizar un testigo que para nosotros es crucial para terminar por acreditar la probable responsabilidad del sospechoso que tenemos. Esta persona está localizada en Estados Unidos. Y por último, ejercitar acción penal en contra de esta persona. ¿Nos puede decir cuáles son las diligencias que quedan por practicar en el caso de Esmeralda Herrera Monreal? En el caso de Esmeralda nos quedan por asociar o determinar el perfil genético de la jovencita que hay que precisar que obra en poder de Bode, laboratorio Bode en Virginia, Estados Unidos con la finalidad de poder determinar si es posible asociar dos prendas de vestir que se localizaron en el rastreo que se realizó en febrero del 2002 en ese predio. En segundo lugar, nos falta también por procesar dos cabellos bajo la técnica del mitocondrial. Esto a vida cuenta que la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua mediante sus laboratorios procesa exclusivamente, obtiene perfiles genéticos mediante la técnica del ADN nuclear. Y por último, entrar en estudio del ejercicio de la acción penal en contra de la persona que tenemos como probable responsable. Muy bien. Otra pregunta, licenciado caballero. ¿Se ha reunido usted con Madres de las Víctimas con el fin de informarle las líneas de investigación y los avances de cada uno de los casos? Mire, en el caso de la señora Irma Monreal, tuvimos a inicio de las investigaciones una entrevista con ella para efecto de que nos precisara el trayecto que realizaba Esmeralda de su domicilio al lugar de trabajo y viceversa. De esa entrevista y hasta la fecha, hemos tenido contacto con la persona que designó como su coadyuvante. En el caso de la señora, en el caso de la madre de Claudia Ivette, la señora Irma, Josefina, perdón, con ella hemos tenido contacto recientemente. Esto para efecto de hacerle entrega de copias certificadas, se les ha entregado también copias a la coadyuvante que nombró. Y en el caso de Laura Berenice Ramos Monárez, no hemos tenido contacto directo, al menos en lo personal, con la madre de esta, nada más por conducto de la representante que nombró para tal efecto. Muy bien. Otra pregunta más. ¿Tiene usted conocimiento de algunas denuncias en su contra por parte de las madres, sus familiares o representantes por asuntos relacionados con las investigaciones de estos tres casos? Hasta este momento no, señor. Y la misma pregunta, ¿tiene usted conocimiento si existe alguna denuncia por hostigamiento en contra de las madres, familiares o representantes de las víctimas? En el caso de Laura Berenice, hay un antecedente respecto de una denuncia de una hermana de esta, que hasta donde yo tengo conocimiento, porque en el expediente estamos investigando un homicidio, tengo conocimiento de que la entonces Contraloría de Asuntos Internos inició una investigación paralela por los hechos que denunció esta jovencita. Muy bien. Por último, licenciado Caballero, ¿cuántos asuntos tiene su cargo en la Fiscalía Especial para la investigación de homicidios de mujeres? Son 14 expedientes de averiguación previa, esto bajo el esquema del sistema tradicional y tres asuntos en cuanto al nuevo sistema de enjuiciamiento penal. Es todos, ¿cuántos? Perdón. Muchas gracias, señor agente del Estado. Le doy ahora la palabra al representante de la comisión. Gracias, señora presidenta. Quería preguntarle al testigo, licenciado Rodrigo Caballero, tomando en cuenta su testimonio que inició sus trabajos como agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada para Investigar Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez a partir del año 2005, si al año 2009, a la actualidad, han identificado plenamente los restos, la osamenta, los cadáveres de las tres supuestas víctimas en este caso. En el caso de Claudia Ivete González, su identificación se logró mediante lo que conocemos dentro de nuestra legislación procesal penal por el sistema tradicional, esto es el reconocimiento mediante los restos físicos que se le ponen a la vista a los familiares y así como la evidencia asociada a la víctima sean estas prendas de vestir. Consecuentemente, no se practicaron en este caso diligencias periciales para obtención de perfil genético por negativa de los familiares a proporcionar las muestras para cotejo. En el caso de Laura Berenice Ramos Monárez, se logró su identificación mediante dictamen en materia de perfil genético a través del laboratorio BODE. No tengo la fecha exacta, pero se recibió aproximadamente en el mes de diciembre del 2007. Respecto de Esmeralda Herrera Monreal, también se identificó plenamente, bueno, al menos de la certeza que arroja el resultado de un dictamen en materia de genética forense, esto también a través del laboratorio BODE, basándonos en el programa de identificación humana que implementó la señora procuradora para tal efecto. Usted ha mencionado en su testimonio que en el caso de Esmeralda Herrera Monreal encontraron unos cabellos que están siendo objeto de examen. También mencionó este mismo tema en el caso de Laura Berenice Ramos, que encontraron unos cabellos en el vehículo. ¿Han examinado estos cabellos? ¿Han obtenido algún resultado concreto que contribuye a la identidad de las presuntas víctimas en este caso? Mire, respecto de Esmeralda Herrera Monreal, los dos cabellos que se localizaron, de acuerdo a la opinión técnica que está agregada al expediente que me estoy refiriendo, carecen de bulbo, es decir, de la parte que le permite al perito obtener un ADN nuclear. Dije también que la Procuraduría hasta este momento no cuenta con, o al menos no ha puesto en práctica la obtención de un ADN mitocondrial. Por instrucciones de la señora procuradora, esos dos cabellos, al igual que los que están relacionados con otro aseguramiento en el caso de Laura Berenice, se dio la instrucción para que fueran enviados a la Ciudad de España, así está documentado en el expediente, ante el laboratorio que dirige un doctor de apellido Lorente, con la finalidad de que sea el laboratorio quien se encargue de obtener un ADN mitocondrial. Esto implicaría también que en un momento determinado de ejercitarse acción penal, tendríamos que lograr la autorización de él o los probables responsables para efecto de que nos dieran muestras y tener también bajo esa misma técnica su perfil genético. Consecuentemente, respecto de la pregunta que me hace, los cabellos de esmeralda, estamos en espera de que el personal que ha sido, que está siendo capacitado para que provea respecto del ADN mitocondrial, los procese, al igual que los de Laura Berenice y Ramos Monarres. Licenciado Caballero, dado que usted ha manifestado que trabaja como agente del Ministerio Público desde el año 2001, el año que se señala como en el que se desaparecieron las tres supuestas víctimas, que usted trabaja en el Ministerio Público desde esa fecha. ¿Se enteró usted en su calidad de agente y de funcionario del Ministerio Público si se acercaron a la institución, pruebas, elementos para contribuir, de parte de la familia, para contribuir... Objeción, señoría. Perdón. Nos parece que la pregunta es una pregunta confusa. El objeto del testimonio abarca un periodo temporal perfectamente definido a partir del segundo periodo de las investigaciones y no es admisible, no consideramos admisible esta pregunta sobre ese primer periodo y menos si se trata de opiniones personales que pueda dar el testigo. Presidenta, no se puede afirmar de que es confusa mi pregunta porque no la he terminado todavía. en primer lugar. En segundo lugar, no podemos nosotros examinar o valorar, escuchar la parte relativa a la segunda etapa que menciona el Estado si no conocemos de alguna forma elementos de la primera etapa que hacen relación a la actividad funcional del testigo en la misma institución. Perdóname, pero... Si me permite, por favor, terminar la pregunta y usted... A ver, le aclaro que este testigo está llamado a declarar solo sobre la segunda etapa. No está llamado a declarar sobre la primera etapa. Usted puede terminar su pregunta, pero le advierto que eso es lo que dice el objeto del testimonio. Y precisamente algo sobre la segunda etapa que quiero preguntar. Perfecto, adelante. Tomando en cuenta que él trabaja desde el año 2001 hasta la actualidad y que a partir del 2005 se involucró directamente en la investigación de los homicidios de mujeres de Ciudad Juárez, si en esa calidad él se enteró que se habían perdido muestras para el examen de ADN con el objeto de identificar a las supuestas víctimas en este caso. Objeción, señoría. Reitero nuestro planteamiento. Está perfectamente delimitado la materia temporal y no solamente la materia temporal sino el objeto de las investigaciones. Y la pregunta que se está planteando el dilucio comisionado nos parece absolutamente improcedente. Si me permite, Presidenta, por favor. Esto también tiene relación con una pregunta, una segunda pregunta que tengo que hacer en íntima relación con el fondo de este caso que tiene que ver con la deducción de responsabilidades, la falta de diligencia de vida en agentes del Ministerio Público. Señor comisionado, yo entiendo que pueda tener relación con el fondo del caso pero insisto, este testigo solo puede declarar sobre las diligencias realizadas durante la segunda etapa de las investigaciones. Las diligencias realizadas en la segunda etapa. Usted le está preguntando de qué se enteró cuando llegó a la segunda etapa que había pasado en la primera. Yo entiendo que usted tenga interés en saberlo pero a este testigo no le puede preguntar eso. Presidenta, este testigo está involucrado a partir del año 2005 en la investigación de hechos. Desde el 2005 para adelante usted puede preguntarle qué es lo que ha hecho y qué ha pasado. Muy bien. Bueno, lanzo la segunda pregunta entonces, Presidenta. Al testigo caballero, si a partir del año 2005 el Ministerio Público ha iniciado investigaciones para deducir responsabilidades, esclarecer posible participación por falta de negligencia, falta de diligencia de vida de funcionarios, agentes del Ministerio Público en la investigación de las tres muertes. Dije al inicio de esta declaración que mi labor es se constriña la investigación de estos tres casos. Sin embargo, respecto a lo que me pregunta si se iniciaron, por principio de cuentas no está dentro de mi facultad determinar el inicio de ese tipo de posturas. Sin embargo, yo hasta donde recuerdo extraoficialmente tuve conocimiento de que la Procuraduría inició diversos procedimientos administrativos y averiguaciones previas por estos hechos. No tengo los nombres de las personas ni tampoco los números de expediente, pero hasta donde yo recuerdo extraoficialmente tuve conocimiento. usted mencionó que a la señora Josefina, que es la madre de una de las presuntas víctimas, en el proceso de información del Ministerio Público le entregaron una copia certificada. ¿Usted podría ampliar qué tipo de copia certificada? ¿A qué se refiere este documento en términos generales? ¿Qué tipo de documento le entregó la señora Josefina? Mire, dije que a últimas fechas, recuerdo que acabo de mencionar que a últimas fechas se le entregó. Con la copia certificada me estoy refiriendo, por principio de cuentas voy a hacer una separación respecto de las copias del expediente, se le entregaron a la coadyuvante que nombró para ese efecto. se le entregó con copia certificada, me refiero a la totalidad de las actuaciones que integran el expediente, es decir, le entregué desde la primera y hasta la última de las hojas que integraba el expediente al momento que solicita esto. Cuando comparece ella para solicitar que se desahogue en otros medios de prueba, lo que hice fue, ella misma me pide y está documentado en el expediente como se pudiera comprobar en su momento, que se le entrega de las últimas actuaciones, es decir, desde la última hoja que es posterior a donde recibe las copias hasta el momento en que pide la copia certificada, a eso me refiero. Sobre este mismo tema de información de las autoridades, de la gente del Ministerio Público a los familiares, a partir del año 2005, por supuesto, ¿desde cuándo el Ministerio Público le ha brindado información sobre el avance de las investigaciones a los familiares de las supuestas víctimas? ¿Se ha hecho con peridosidad o se ha hecho nada más un único contacto? Es decir, por favor, amplíenos sobre este punto. Bien. Respecto de la entrega de información, nuestra función es proveer lo conducente en el expediente a fin de acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad. tenemos instrucciones precisas de que si las personas no comparecen, la víctima, los familiares de la víctima no comparecen, lo que hacemos es que cuando esto sucede se canalizan a la unidad de atención a víctimas con la finalidad de no revictimizar. Cuando comparecen, lo que hacemos es se les entregan o se provee respecto de las peticiones que realizan y en este contexto a lo que me voy a referir en concreto es que la información no es periódica, no hay una agenda para decir el día primero de cada mes, sino que esto obedece a cuando la víctima o perdón, los familiares de la víctima acuden. Esto es, y en el caso concreto, las que han estado al tanto de esta información son las coadyuvantes. usted habló del ejercicio de la acción penal que estaban como dentro de las diligencias pendientes. Ejercitar la acción penal lo mencionó en el caso de Laura Berenice y en el caso de Esmeralda Herrera. Debemos entender que en su testimonio usted plantea de que en ninguno de los tres casos se ha iniciado la acción penal al año 2009 del reinicio de las investigaciones al 2009 no. Por último, señor caballero, ¿ha recibido usted y todo el equipo de la Fiscalía especializada para investigar los homicidios de las mujeres en Ciudad Juárez formación, capacitación especializada en violencia de género, en materia de violencia contra las mujeres? Sí, señor. ¿Quién les ha brindado esta capacitación y por cuánto tiempo han recibido esta capacitación? No es en forma periódica, sino que son cursos que la misma Procuraduría en las evaluaciones que nos realiza al momento de que supervisa las averiguaciones provee respecto de qué curso o qué curso irse implementando. Esto lo provee también a través de la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito. Presidenta, el abogado Juan Pablo Albán va a completar el interrogatorio. Con la venia de la Honorable Corte, tres preguntas muy puntuales. Licenciado Caballero, primero, ¿podría decirnos si los familiares de las víctimas tienen acceso regular al expediente de la investigación? ¿Pueden acceder a él, leerlo, fotocopiarlo, enterarse de lo que está ahí? Así es. ¿Sí? Sí lo tiene. ¿En cuántas ocasiones, desde que usted está participando en esta investigación, los familiares han podido efectivamente acceder al expediente? Puntualicé que en el caso de Laura Berenice Ramón Monárez, los familiares de esta víctima en especial acceden al expediente mediante una coadyuvante o representante. En el caso de Irma de Claudia Ivette González, la señora ha tenido contacto en dos ocasiones conmigo y, consecuentemente, me ha pedido informes del expediente inclusivo, incluidas copias certificadas. También tiene una coadyuvante. Y en el caso de Esmeralda Herrera Monreal, tiene también una coadyuvante. La señora no ha acudido con nosotros para información en ese sentido. ¿Y usted la ha buscado para darle información? La instrucción que hacemos, que atendemos nosotros, es no buscarla por cuenta nuestra. Se canaliza esta información a través de la titular de la Fiscalía. Gracias. Licenciado Caballero, usted refirió que específicamente en la investigación de la desaparición y asesinato de Laura Berenice, se aseguró un vehículo y dentro de ese vehículo se encontraron algunos vestigios. ¿Puede decirnos cuánto tiempo transcurrió desde la desaparición de Laura Berenice hasta que se aseguró el vehículo? Aproximadamente ocho años. Ocho años. Durante esos ocho años, licenciado Caballero, el vehículo estuvo inmovilizado en un mismo lugar. Usted había referido que el dueño del vehículo lo llevó hacia otra ciudad y lo dejó allí. Nadie lo utilizaba. El Estado objeta las preguntas, señora Presidenta, porque tienen que ver con la primera etapa de la investigación. No, señora Presidenta. Momentito, voy a oír de nuevo a la comisión. El señor testigo ha referido que esta es una de las diligencias practicadas en el marco de la segunda etapa, el aseguramiento. Y si él hizo el aseguramiento, obviamente él tendría que haber preguntado a quienes le entregaron el vehículo, si el vehículo estuvo inmóvil en un lugar o estuvo en movimiento. Y eso es lo que le estoy preguntando, licenciado Caballero. Gracias, señora Presidenta. ¿Estuvo inmóvil? ¿Estuvo el vehículo en movimiento? ¿Salía o no salía? Me permite precisarle. El vehículo tenemos, buscándolo desde hace aproximadamente un año y meses, tres, cuatro meses. Hemos, para ello, realizado diversas gestiones porque no es competencia nuestra actuar en entidades federativas distintas a la nuestra, cuando lo localizamos a través de la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala, dentro de la intervención que realizó el licenciado Roldán Carro, que es el agente del Ministerio Público que realiza el aseguramiento, se precisó mediante la testimonial de la persona que tenía la posesión del vehículo, que el vehículo está sin movimiento desde el año dos mil dos. Gracias. Licenciado Caballero, usted pasó a formar parte de la Fiscalía Especializada y, por tanto, de algún modo intervenir en el marco de las investigaciones sobre crímenes de la Ciudad Juárez a partir del año dos mil cinco. ¿Nos puede decir cuál fue la actividad investigativa desde que usted pasó a integrar esta Fiscalía Especializada en dos mil cinco hasta el nueve de marzo del año dos mil seis, cuando se dictó el acuerdo por el cual se reactivó la investigación? ¿Qué pasó entre dos mil cinco y marzo del dos mil seis? ¿Qué se hizo? Mire, las diligencias están allegadas al expediente. Tendría que pormenorizar respecto de qué se hizo en esas fechas porque son fechas en concreto. Pero usted ya era parte de esta Fiscalía Especial. Así es, pero las actuaciones de las que se les ha entregado puntualmente copia a los peticionarios, en este caso a las madres o familiares y coadyuvantes de las víctimas, están bien precisas que la actividad mía se desarrolla a partir del mes de julio del año dos mil siete. Otros agentes del Ministerio Público realizaron actividades en ese expediente y ahí están documentadas. Gracias, licenciado caballero. No más preguntas, señora presidenta. Muchas gracias, señor representante de la comisión. Le doy la palabra entonces a los representantes de las presuntas víctimas. Gracias, señora presidenta. Con su permiso. Licenciado caballero, aquí me saltó una pregunta de su última respuesta. Nos refiere que usted tomó la averiguación el caso en el dos mil cinco y en esta última respuesta nos dice que sus actuaciones empezaron en julio del dos mil siete. ¿Fue un error o hay dos años de tiempo ahí? A ver, quiero puntualizar respecto de que se me entreguen materialmente el expediente es en dos mil siete, pero de que estuvimos coayuvando con los demás agentes del Ministerio Público es a partir del dos mil cinco que ingreso yo a la Fiscalía. Ok, bueno, en la medida de que su testimonio se limita a la segunda etapa, a la segunda fase de la investigación, puede entenderse que esta segunda etapa es absolutamente independiente de las diligencias ministeriales y periciales como el levantamiento de cadáver, inspección del lugar de los hechos y peritajes de criminalística realizados al inicio de la investigación. No comprendo su pregunta. Es decir, esta segunda etapa es absolutamente independiente de lo que se ha llamado la primera etapa. Es independiente, si es independiente separada de la primera etapa, puede entenderse como una etapa independiente de la etapa inicial. A ver si le contesto su pregunta. Por gestión, su señoría, esta es una pregunta inductiva que no es lo suficientemente clara. Entonces, si hay un punto específico que el representante quiera preguntar, que lo pregunte, pero está induciendo una pregunta. Entonces, pedimos que la pregunta se le formule de manera directa al punto al que quiere llegar. Reformularé la pregunta, señora presidenta. ¿Las actuaciones de esta segunda etapa se basan en las actuaciones realizadas en la primera etapa? Voy a tratar de discernir. Cuando se me entrega el expediente, vienen diversas actuaciones que datan del año 2001, es cierto, pero en esas actuaciones de 2001 y hasta antes del 2005 no tuve participación. No sé si eso conteste su pregunta. El testigo no está contestando la pregunta. A ver, otra vez, por favor. Sí, si esta segunda etapa de la que usted está a cargo se basa en las actuaciones que constan en el expediente y que son las actuaciones de la primera etapa. Si por primera etapa se entiende la inspección ocular del cadáver. Sí. Sí. Gracias. Las diligencias realizadas en la segunda fase de la investigación o la segunda etapa que han sido realizadas por usted, ¿podrían corregir o pueden corregir o corrigieron los errores cometidos en la primera fase de la investigación? Objeción, señoría. Entendemos, según la resolución de la Corte, que el testigo no viene a dar opiniones personales y esta es una pregunta en donde se le está pidiendo claramente que haga una especulación personal y así está formulada la pregunta. Yo entiendo la pregunta en el sentido de saber diligencias concretas que hizo el testigo en la segunda etapa y estas diligencias concretas que le está preguntando es si durante la segunda etapa hubo correcciones de cosas hechas en la primera etapa. Esa es una diligencia de la segunda etapa y eso es lo que se le está preguntando al testigo. En ese sentido es, señor presidente. Yo no he corregido nada, al contrario, lo que he hecho es allegarme de elementos para configurar cuerpo delito probable de responsabilidad. Gracias, licio caballero. En esta segunda etapa de la investigación, usted con sus actuaciones ha logrado determinar las circunstancias en que perdieron la vida las niñas víctimas del presente caso. Hay dos casos en concreto en los que he referido que vamos a sopesar la posibilidad de ejercitar acción penal en contra de personas ciertas y determinadas y en esos dos casos podemos afirmar que tenemos una teoría del caso para esos dos casos en específico que son el de Esmeralda Herrera Monreal y el de Laura Berenice Ramón Monárez. Sí, la pregunta, perdón que la reformule, la pregunta es muy específica. ¿Ha logrado usted determinar las circunstancias en que perdieron la vida las víctimas, las niñas víctimas del presente caso? Lo tenemos estructurado mediante una prueba indiciaria, se puede decir que sí. Si inicialmente había una investigación en conjunto por los ocho cuerpos de las niñas que se encontraron en Calpo Godonero de las tres víctimas, entre ellas tres víctimas. Solamente son tres casos el objeto de esta litis, la Corte lo ha dejado muy claro en su decisión del 18. ¿Están en la segunda etapa involucradas más víctimas que las tres? Sí. Sí, pero son ajenas a la litis, la Corte así lo reconoció en su decisión del 19. Aunque no sean víctimas en este caso, aunque no sean presuntas víctimas, es legítimo que él pregunte si hay más personas involucradas, no nos vamos a referir a ellas después, obviamente que no. No, ni vamos a alegar sobre las otras víctimas. Inicio la pregunta, si inicialmente había una investigación en conjunto por los ocho cuerpos de las niñas que se encontraron en Campo Algodonero, ¿cuál es el propósito de que en esta segunda fase se hayan individualizado? El motivo de la individualización lo dije hace un momento al inicio de mi declaración, tiene por objeto establecer líneas de investigación concretas en cada caso. Esa es la razón por la cual con independencia de que sea un mismo expediente de averiguación previa como lo es el 27.913 del 2001. La pretensión nuestra es trabajar los casos en forma separada para tener una perspectiva que nos permita precisar líneas de investigación concretas. De lo contrario, tendríamos que estar declarando a un mismo testigo en hechos que no le constan por cuanto a una víctima distinta. No sé si eso conteste su pregunta. Sí, sí, sí. Entonces, de acuerdo a lo que usted expresaba en preguntas anteriores, la teoría que usted está manejando es que han sido asesinos, pudieron haber sido asesinos diferentes de las ocho víctimas encontradas en el mismo lugar bajo las mismas condiciones. Pregunte solo sobre las tres, por favor. Sí, perdón. Ahora pregunte solo sobre las tres. De las tres víctimas encontradas en este lugar bajo las mismas circunstancias y en las mismas condiciones. Vuelvo a repetir, en el caso de Esmeralda y de Laura Berenice tenemos, digámoslo así, con rostro y nombre, personas ciertas y determinadas que hasta este momento son distintas. La persona que tenemos como probable en el caso de Esmeralda no es la misma que tenemos en el caso de Laura Berenice. Desde el 2001 la madre de Laura Berenice proporcionó los datos de la camioneta que usted nos salude en los avances de la investigación. Incluso proporcionó al propietario la localización. la pregunta es ¿por qué se presenta esta actuación como un avance si la información no está proporcionada desde el 2001? Que yo recuerde respecto de las diversas comparecencias de la madre de Laura Berenice hace referencia a una persona en concreto como una persona a un varón en concreto como una persona que se relacionaba con su hija pero si se lee detenidamente como lo puede hacer este honorable tribunal el expediente a la que me estoy refiriendo en concreto el de Laura Berenice en ninguna de las constancias hace referencia a una camioneta. Nosotros al estar investigando el entorno de nuestro sospechoso a través de su exesposa logramos acreditar que este sujeto es el propietario de la camioneta de color azul con la que ven que aborda la jovencita el día anterior a su desaparición y le hemos dado seguimiento hasta que logramos su aseguramiento en el poblado donde ya manifeste. ¿Nos podría explicar licenciado caballero cuál es el nexo causal entre los hechos y los hallazgos descubiertos ocho años después del secuestro la tortura y el asesinato de las tres víctimas? Nexo causal respecto de del hallazgo por ejemplo de los cabellos encontrados en el automóvil. ¿Se refiere a la camioneta? A la camioneta. El nexo causal. Aquí el problema que tenemos es se requiere tenemos la parte de nuestra teoría de esta trunca en cuanto a que necesitamos de alguna manera contactar al probador de responsable para terminar de reconstruir esa parte que nos falta. Dije también que nuestra teoría se sustenta en una prueba indiciaria y tenemos ese punto por desahogar. No sé si eso conteste su pregunta. ¿Tienen en estos casos como usted lo presenta una prueba indiciaria después de cuatro años? Es decir, solamente tienen prueba indiciaria después de cuatro años de que usted retoma la investigación? Así es. Las investigaciones en este tipo de asuntos son bastante complejas. La experiencia nos ha dado esta particularidad de al momento de que está investigando se encuentra con diversos obstáculos. Uno de ellos fue el hecho de que los involucrados en estos casos se nos movieron de Ciudad Juárez, los vehículos los sacaron de la zona y bueno, esa es la particularidad que hemos encontrado. Dentro de su etapa de investigación del periodo en el que usted ha estado cargo del expediente, ¿se han localizado evidencias que no hubieran estado documentadas en el expediente originalmente? En el caso de Esmeralda, sí, la localización de los cabellos, que ciertamente que estaba está afecta a una blusa que portaba la víctima al momento del hallazgo, pero que al momento no se había hecho una revisión minuciosa y en el caso de Laura Berenice Ramos tenemos que el vehículo al que me estoy refiriendo pues jamás estuvo asociado en su momento al momento del levantamiento hasta que realizamos el aseguramiento y consecuentemente los objetos que localizamos no están dentro de las iniciales investigaciones. Cuando usted manda a procesar la evidencia que nos refiere en el caso de Laura Berenice y de Esmeralda, ¿cómo garantiza la cadena de custodia desde el momento de la recolección de la muestra en el periodo en el lugar donde está encontrada hasta el momento del procesamiento? Regularmente nosotros como agentes del Ministerio Público no realizamos físicamente el aseguramiento nos auxiliamos de peritos en este caso son peritos en química quienes realizan el rastreo ellos hacen la revisión física del objeto en este caso del vehículo de localizada la evidencia la fotografía la fijan posteriormente la embalan y generan lo que a partir del 2004 ha quedado instituido como cadena de custodia es decir elaboran un documento que va a acompañar a la evidencia hasta que quede a disposición de un tribunal así sea el caso Por último licenciado caballero ¿cuenta usted con un protocolo o procedimiento especial para investigar delitos de violencia contra las mujeres y las niñas que sea distinto al procedimiento utilizado convencionalmente? Para los casos anteriores del 2008 tenemos el sistema tradicional para los casos a partir del 2008 hay protocolos específicos para peritos para policías ministeriales y el ministerio público pues también tiene delimitado su actividad Sí, pero la pregunta específica a usted con un protocolo o procedimiento especial para investigar delitos de violencia contra las mujeres y las niñas un protocolo general sino un protocolo específico para atender casos de homicidios desapariciones violaciones contra niñas y mujeres Sí lo tenemos Es cuanto señora presidenta Muchas gracias señor representante de la víctima pregunto a los jueces de la corte si quieren formular alguna pregunta jueza Álvarez González No 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 Gracias ¿Puede saber? Sí, gracias señora presidenta No Una aclaración por favor al licenciado Caballero Usted dijo que con relación a Laura Berenice el día antes de su desaparición ella abordó un vehículo y que dicho vehículo recientemente o hace un tiempo ustedes los rastrearon y encontraron evidencias ¿Qué tiempo hace que encontraron ese vehículo y qué ha sido de qué resultado han dado esas muestras de cabello o todavía no han hecho la verificación? El vehículo fue si digo este voy a me referirme a la fecha en forma tantos ya no la tengo pero fue en el mes de lo que estoy seguro se aseguró vía colaboración en donde estuvimos presentes en el poblado de Calpulalpan en Tlaxcala se localizó en 2009 marzo del 2009 desde ese momento y de los objetos que se encontraron en su interior y que consideramos pudieran considerarse evidencia fueron entregados en custodia a dos peritos en específico que nos acompañaron para tal efecto ellos remitieron esta evidencia a Ciudad Juárez mediante cadena de custodia y ahorita estamos en espera de que se ponga en práctica la como dije hace un momento la obtención del ADN mitocondrial puesto que de la revisión que hacen esos dos peritos de estos cabellos no se puede obtener carecen según la opinión de ellos carecen de vulvo y consecuentemente no es factible obtener un ADN nuclear que es con el que se trabaja en la Procuraduría y entonces estamos en espera de eso no sé si eso conteste su pregunta gracias juez Abreu jueza Macaulay así yes Mr. Rodriguez you I understand that from your evidence that if the victims of the family did not come to you they wouldn't receive any information about the investigations so in fact that you yourself nor any investigating agent ever went to see the victims family and explain to them the progress of the investigation is that what your evidence is mi responsabilidad recae en hacer del conocimiento de la titular de la fiscalía respecto de los avances y ella es la que se encarga de notificar estos auxiliada de personal especializado de la unidad de atención a víctimas as the agent who was in charge of the investigation do you know if any agent spoke went actually went to them and spoke with them I also understand from your evidence that you were instructed not to contact the family yourself who gave you those instructions la titular de la fiscalía en el entendido de que atendemos a las familiares de las víctimas cuando comparecen directamente ante nosotros para evitar revictimización Mr. Rodriguez you also said that you received training in order to deal with violence against women could you say exactly what that training entailed bueno nos dieron pláticas nos instruyeron respecto de los el pacto de San José haciendo recalcando de especial importancia de los artículos 8 y 25 que nos hablan básicamente del debido proceso también nos instruyeron de la convención Belendo para entre otros as an experienced investigator I assume you are do you accept that if investigations into these crimes had commenced and had been done properly from the inception that your result would have been better than it is today tendríamos que ponderar que en la fecha en que ocurren los hechos el avance científico y voy a referirme concretamente como se puede constatar en los expedientes no se tenía en la fecha especialistas en materia de genética forense tan es así que se puede apreciar en dos de los expedientes se recurrió a la procuradoría general de la república con sede en la capital de méxico y consecuentemente no puedo asegurar que se hubiera tenido no el éxito sino el avance que hoy hemos presentado ante este honorable tribunal no I don't think you have me right as an experienced officer you must accept that the older the specimens of evidence are the more degraded they become and so the more difficult it is to get results así es thank you thank you very much no gracias josa macaulí juez franco juez ventura juez dino gracias allá si presidenta muchas gracias yo quería preguntarle al señor testigo acerca del tema de la identificación y ubicación de las dos personas que aparecen en dos de los casos como sospechosos que podrían haber estado con las víctimas o eventualmente haber participado en los crímenes la pregunta es un poco operativa cuál es la entidad que tiene bajo su responsabilidad la ubicación de estas personas y qué unidades específicas están a cargo de ejecutar esa línea de ubicación de estos dos sospechosos que entiendo no han sido identificados respecto de la primera parte de su cuestionamiento dije que estamos trabajando para ejercitar acción penal en contra de dos personas en el caso de Esmeralda y en el caso de Laura Berenice hasta este momento la investigación para lograr ubicar estas personas corre a cargo de los dos agentes que tienen a su cargo la investigación de campo de los agentes de la policía ministerial que tienen a su cargo esta investigación todavía luego luego de que se ejercite acción penal y ante el supuesto de que se obsequie el mandamiento judicial de captura existe un grupo especializado para tratar de localizar se le conoce como grupo especial antifugitivos que son los que se encargarían en un momento determinado de ejecutar las órdenes de captura Gracias señor testigo y simplemente para verificar no tiene si usted tiene la información no es indispensable que la dé aquí pero las identidades de estos sujetos están determinadas o esa parte todavía no está resuelta tenemos nombres tenemos datos generales precisos para su identificación o como lo diríamos ya en términos de nuestros tenemos rostro nombres y estamos trabajando para localizar el lugar donde pudieran estar al momento de que se ejercite acción penal tenerlos ubicados pero si tenemos los tenemos debidamente individualizados si esa es su pregunta muchas gracias señor testigo gracias presidente gracias juez garcía sayán yo también quisiera hacerle un par de preguntas señor testigo la primera tiene que ver con esta respuesta que usted dio de que ahora si hay un protocolo para tratar de manera específica la violencia contra la mujer y la niña y me gustaría saber que me diga algo sobre él respecto del nuevo sistema de enjuiciamiento se refiere una pregunta de la comisión sobre un protocolo específico para tratar la violencia contra la mujer y investigarla que es diferente del protocolo general usted dijo que desde el 2008 existía un protocolo específico y me gustaría saber que es eso ese protocolo específico que usted mencionó en el supuesto de que comparezca ante los agentes del ministerio público una mujer para denunciar lo que pudiéramos considerar violencia en su contra desde ese momento se canaliza a una unidad especializada en donde existen psicólogos que le van a empezar a aplicar en términos técnicos pero estoy hablando de personas muertas aquí no estoy hablando de personas vivas en el caso concreto la policía ministerial que es la que en el nuevo sistema acude directamente ya no acompañada de un agente del ministerio público como sucedía en el sistema tradicional lleva protocolos bien específicos en el que es necesario delimitar circunstancias de la posición de la víctima están obligados a precisar la evidencia que pudiera estar asociada a la víctima están obligados a tomar series fotográficas se auxilian también de peritos en criminalística que preservan las manos de la víctima pero eso se hace con todas las personas que han sido privadas de la vida de manera violenta cuál sería la diferencia con las mujeres porque usted habló de un protocolo específico para las mujeres la diferencia podría estribar en el momento de hacer la revisión del cadáver se hace una revisión por medio del médico legista para obtener evidencia específica que pudiera darnos visos de si fue o no agredida sexualmente y precisar las lesiones que pudiera presentar en su caso podría proporcionarse quizás a la corte una copia de este protocolo específico por favor porque nos gustaría tenerlo mi segunda pregunta es nuevamente sobre la capacitación en violencia contra las mujeres y lo que usted nombró es una capacitación en derechos humanos o sea la capacitación en violencia contra la mujer debería implicar bastante más ¿hay algo más de lo que nos dijo que usted no mencionó? ¿respecto de la protección de los derechos de la mujer? No, no, la capacitación que reciban los agentes del Ministerio Público para tratar casos de violencia contra mujeres y niñas básicamente es a lo que me referí hace un momento o sea una capacitación general en derechos humanos sí nada más con la diferencia de que cuando se comparecen ante nosotros se canaliza una institución especializada en su atención pero no capacitación propiamente tal gracias otra pregunta es en vista de que es público y notorio que ha habido una gran cantidad de mujeres desaparecidas y secuestradas quisiera saber si en esta investigación que usted está haciendo tienen como una línea de investigación o como un contexto esta idea de los de las múltiples desapariciones y están tratando estos tres casos como si fueran tres casos independientes o como si fueran ejemplos de estas otras casos del cual todo el mundo se ha enterado no no me queda clara su pregunta la pregunta es la siguiente hay conocimiento público sobre el hecho de que existen más mujeres en Juárez desaparecidas secuestradas desaparecidas que han aparecido mutiladas violadas asesinadas hay hay constancia pública de eso y mi pregunta es si estos casos que usted está investigando los está investigando como si fueran casos completamente aislados de todo eso o los está investigando como si fueran ejemplos de esta práctica que parece ser bastante más amplia tengo que contextualizar los casos en concreto los investigo si se quiere decir así de forma individual pero con la intención de llevar ante la justicia a quienes los hayan cometidos para combatir la impunidad que es una parte de nuestra función o sea que no ha buscado rasgos comunes entre las tres en los tres casos que está investigando no ha buscado rasgos comunes con otras investigaciones que seguramente va a haber en otra sección del ministerio público no 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 es así bien gracias y finalmente usted habló de estos sospechosos y naturalmente yo no le voy a preguntar tampoco los nombres pero por alguna casualidad se ha investigado se está investigando si alguno de estos personas que están sospechosas o están sometidas a algún tipo de investigación son agentes del estado ninguno de estas dos personas ninguna de estas dos personas bueno ni él ni fue muchísimas gracias yo creo que con esto hemos terminado el testimonio del señor Rodríguez y puede retirarse muchas gracias gracias